MISTERIOSOS HOMBRES QUE CONVOCAN A LAS FUERZAS DEL BIEN Y DEL MAL QUE CURAN, QUE SALVAN O QUE MATAN ESTE DOMINGO, 8 DE LA NOCHE LOS SECRETOS DE LAS GUARINGAS EN VIAJE A OTRA DIMENSION CON EL DOCTOR ANTONI POR RADIO CAPITAL 96.7 OPINIÓN IMPORTA A CONTINUACIÓN EN RADIO CAPITAL VIAJE A OTRA DIMENSION NO ESTAMOS SOLOS EN EL UNIVERSO O SI BIENVENIDO A BORDO ANTONI CHOI UN INSÓLITO VIAJE UNA TRAVESÍA QUE NOS LLEVARÁ A UNA REALIDAD DONDE NO EXISTEN LÍMITES DE TIEMPO Y ESPACIO UN TERRITORIO CUYAS FRONTERAS SE CONFUNDEN CON LA IMAGINACIÓN DE LO REAL Y EL REALISMO DE LO FANTÁSTICO ABROCHENSE LOS CINTURONES DE LA CORDURA EL CASCO DE LO INFINITO ESTÁ A PUNTO DE COMENZAR UN VIAJE A OTRA DIMENSION MUY BUENAS NOCHE QUERIOS AMIGOS Esta es una nueva emisión de su programa Viaje Otra Dimensión A través de Radio Capital 96.7 Tu Opinión Importa Y esta noche queridos amigos Estamos también aquí transmitiendo Como el día de ayer Desde un punto lejano de la ciudad capital Estamos aquí en el distrito de Chulucanas Capital de la provincia de Morropón En el departamento de Piura Estamos justamente transmitiendo En una cabina en la cima de un cerro Teniendo como cielo raso El cielo estrellado Y teniendo una visión panorámica De todo el Valle del Morropón Para hacer una descripción Desde este frente mío Está la ciudad de Chulucanas Vemos el río Chiquita A mi derecha está el Cerro Picús A mi izquierda la zona de Yapatera Y a lo lejos Más o menos hacia dos kilómetros Veo yo lo que se ha denominado El epicentro de todos los misterios El famoso Cerro Pilán Pues queridos amigos Esta noche vamos a transmitir Un programa que es controversial Como no Es un tema que causa esposor De repente Porque causa polémica Hay gente que cree Gente que no cree Acerca del chamanismo Acerca del curanderismo Que es una costumbre Es una tradición arraigada Y que se pierde En la oscuridad de los siglos Y en cuanto a ese tema Hemos querido llegar a la mata ¿No es cierto? Acá a Piura Justamente Vamos a conversar Acerca del tema Que esta noche hemos titulado Existe la brujería Los secretos De las huaringas Ustedes saben Queridos amigos Que en el norte del Perú Departamento De Piura Existe Más concretamente En las alturas de Huancabamba Existen unas misteriosas lagunas Las huaringas Que es de alguna forma El centro del curanderismo En el Perú La chimbe La negra La palangana Son sede Desde tiempos inmemoriales De rituales mágicos Para recuperar la salud Atraer la buena fortuna Conseguir trabajo O saber Si el ser amado Ha cometido El peor de los pecados El de la infidelidad Pero Más allá De los avatares personales Existe una profunda Sabiduría de siglos Por parte De los chamanes Que tiene que ver Con el manejo De las energías sutiles Y como no De su conexión Con la naturaleza Con el hombre Y con el cosmos Es por eso que esta noche Queridos amigos Vamos a tratar este tema Estará con nosotros Aquí En esta cabina Al aire libre En la cima Del cerro Ñañañique Estaremos con un chamán Que ha nacido precisamente No en el poblado más cercano Que es Huancabamba Sino en las mismas Lagunas En las mismas Lagunas De las huaringas Y como no Tendremos también Científicos sociales Que opinarán Al respecto Así que queridos amigos En estos momentos Abrimos como siempre Nuestro Fono Capital Para que usted Comente a un encuentro De lo desconocido Llámenos Llámenos al 2220575 2220580 Y 2220711 Para que compartan Con nosotros En esta primera hora Hora libre Hora en que usted Puede comentar Acerca del tema Que nos trata esta noche Acerca del chamanismo Y la brujería Y si esta existe Pero también como no En cualquier de las diversidades De los temas Que tienen que ver Con lo desconocido El tema del fenómeno ovni De los duendes Etcétera Creo que tenemos Una primera llamada Aló Sí Muy buenas noches Aló Hola que tal Con quien tengo gusto Con Osmán Osmán ¿Dónde nos llamas? De Maranga De Maranga Cuéntanos Osmán Ah Quería opinar Sobre una experiencia Que creo que tuvo una O sea lo que me cuenta Una tía mía Ok Sobre un avistamiento Y una experiencia rara A ver a ver Cuéntanos por favor Osmán Bueno una tía mía Dice que bajó hace 25 años A ¿Cómo se llama? El interior de Lima Ya Es de Cayahuanca No sé si se conoce Cayahuanca Claro Ese está en las alturas Como yéndose para Marcahuasi Sí ¿No? Santa Eulalia Dice que ahí fue Como se llama Ser como un este Trabajo de campo Ya Y que el En la noche vio como una Luz extraña Ya Que se movía en el cielo Ok Parecía como una Esfera ¿Una esfera? Sí Y que como se llama En un área de diámetro Aproximadamente 5 metros Ya Qué extraño Como se llama Lo vio como a Este 50 metros de distancia Claro Estaba en el cielo Ya en Cayahuanca Eso fue en Cayahuanca Y Eso fue lo que Ya dice que Tiene la certeza De que vio Conscientemente Pero le den más Dice que ha tenido Como sueños Desde ahí En adelante Sí Como que Ha visto seres Que tienen Como un aspecto Lagartoide Lagartoide Y dice que La querían La querían convencer Para que sea una regresión hipnótica Pero tenía como miedo Pero eso Me lo contó a mí Y quería hacer ese aporte A ver si usted piensa Qué piensa de eso Bueno En realidad En primer lugar No tenemos Muchas llamadas De los viajeros Dimensionales De los oyentes De nuestro programa Que hablan De la zona De Santa Eulalia Cayahuanca San Pedro De Castamar Kawasi ¿No es cierto? De avistamientos Eso en primer lugar En segundo lugar Lo que me comenta Acerca de los sueños Es muy interesante Como no habría La posibilidad De repente Hacer el tema De la regresión Pero en todo caso Ya saben Llámanos Y podemos hacer Algo al respecto Son en estos momentos Las 8 y 15 de la noche En Lima Ciudad Capital Tenemos una temperatura En Lima De 18 grados Celsius Aquí en La cima Del Cerro Ñañique De 23 grados Y ya retornamos Rapidito Con nuestro programa Hola soy Antonio Nichoy Este es tu programa Viaje a otra dimensión A través de Radio Capital 96.7 Tu opinión importa En este momento Estamos transmitiendo Desde la cima Del Cerro Ñañique Aquí este cerro tutelar Aquí en la ciudad De Chulucanas En el valle del Morropón Estamos transmitiendo El tema de esta noche Existe la brujería Los secretos De la Huaringas Y como no Con el saborcito De la experiencia Que tuvimos el día de ayer Ustedes saben que el día de ayer Tratamos el tema Contacto extraterrestre Desde Chulucanas Piura Y bueno La experiencia que tuvimos A las 9 de la noche Cuando apareció Este objeto Que fue visto por todos nosotros Y que ha sido grabado en video Y que va a ser pronto colgado En el blog De Viaje a otra dimensión Esta experiencia increíble Transmitida En vivo En directo Un avistamiento ovni Esto no ocurre todos los días Y creo que de una manera Estamos haciendo un hito Dentro de la radiofonía nacional Al transmitir en vivo En directo Un avistamiento Omnitud O la suerte O quien sabe Algo de la coincidencia O ayuda De los hermanos mayores Tenemos una llamada Aló Sí Muy buenas noches Hola doctor Hola que tal Con que te va el gusto Con Daniela Hola Daniela ¿Dónde nos llamas? Este De los olivos Cuéntanos Danielita Tuve una experiencia Con sombras A ver ¿Cómo fue eso? Este año Este Hace unos meses Sí Una mañana Cuando Mi papá Estaba dormido Mi hermano también Ya Este Yo estaba sola En el tercer piso En mi cocina Y este Estaba prendiendo La cocina En mi tetera Y Y yo sentía Que atrás mío Estaba alguien Y entonces Este Volteo Y había tipo Una sombra negra ¿En dónde? Una sombra negra De un hombre ¿Y en dónde? ¿En la cocina? Sí ¿Y a qué hora era Más o menos? Como las 10 de la mañana ¿Y no podías ser El reflejo de algo No sé De un mueble La ropa Algo colgado Etcétera? No Era O sea Estaba todo vacío Y ahí estaba No había ninguna persona Nada Ya Daniel ¿Y qué pasó? Y este Yo O sea Fue que En cuestión de segundos Yo me volteé Y se fue como Volando diagonalmente Hasta el techo ¿Tú lo viste? ¿Ah? ¿Tú lo viste eso? Sí, lo vi ¿Y qué pasó? Y este Yo me quedé así Petrificada Después le conté a mi papá Si no Como que no me creyeron Este año ha pasado ¿Ah? Este año ¿Ha sucedido eso Daniela? Hace Unos meses Y aparte de eso ¿No has tenido Otras experiencias Paranormales En tu casa? Ruidos Pasos Algo por el estilo Sí Sí, se escucha Cada vez que duermo Siempre en el techo Se escucha Pasos de unos tacones Ya O unas canicas Las famosas canicas ¿No? Sí Ok, mira ¿Cuándo? Sí, dime Yo no soy la única Que he visto Las sombras ¿Quién más ha visto? Este, mi hermano Ángelo Mi prima Lucidis Y mi primo Rodrigo A la vez Todos son niños Digamos, menores Sí Ok ¿Cuántos años tienes tú Daniela? Trece Trece años Bueno, lo importante Cuando suceden este tipo de cosas Que tú tengas una buena comunicación Con tus padres Cuéntales todo Te crean o no te crean Es importante eso Muchas gracias Daniela Por compartir esto Con todos nuestros oyentes Tenemos otra llamada Aloxi, buenas noches Buenas noches Hola, ¿qué tal? Con quito gusto Con la señora Mandy Lozano ¿Pero dónde te llamas? Con la señora Mandy Lozano Hola Mandy ¿De dónde te llamas? Estoy llamando de acá de Surco Doctor Anthony Choi Hola, ¿qué tal? Cuéntanos Mandy Es difícil así de ingresar a su línea Sí Siempre estaba intentando Para poder colaborar con usted Ok, muchas gracias Bueno, entró la llamada Mire, yo soy una persona Que tengo un testimonio muy grande Acerca de todo lo que es Un adiestramiento OVNI Aparte de todas las cosas Que yo lo he visto No de noche, sino de día Ah, caramba ¿Cómo ha sido eso? Cuéntanos Mandy Y especialmente Está acá muy cerca Uno va a ser El primer ejemplo Va a ser eso Del día del terremoto Ya Que sucedió a nivel De todo el Perú En el momento Yo llevo en la zona De la Panamericana Sur Donde está más o menos A la altura del puente de Tocongo Ya, sí conozco Ok Ya, entonces En el momento del terremoto Yo había estado muy cerca A la parte de donde está Tocongo En ese momento Ya Ok Y en el momento Que comenzó el terremoto Un sonido tan fuerte Que vino Y detrás de los cerros Esos de las antenas Donde está el Arraco En el morro solar En el morro solar Y salió Y salió El platillo volador Que yo lo vi ¿Tú lo viste? Y salió Salió detrás del cerro Uno del lado derecho Y el otro fue Del lado izquierdo Estas dos luces Yo lo llegué a Más o menos Estatilizar Como era oscuro Por la parte del cerro Más o menos Yo estaba Que lo observaba bastante Parece que en el momento Que se sienta En la parte de la tierra Que levantó Cantidades polvaderas En este momento Que se sienta Paró el terremoto Dime una cosa Esto no se puede confundir Con los famosos resplandores Que se vio en el cielo Durante el terremoto No, no, no Estaba clarito Porque sabe que yo miro Exactamente Yo no me he visto De mirar los binoculares Los he visto Y ellos Especialmente cuando está Muy despejado el sol Los llevo a ver En el día A veces 20 para las 20 para las 6 de la tarde Comienzan 30 o 40 minutos Pero cuando yo los quiero grabar Es el momento en que se van Ok Mandi, mira Yo quisiera que dejes tu teléfono Ahí con producción Ahí en cabina Porque me gustaría comenzar Yo siento, presiento Que tú tienes una historia Mucho más que contar Sobre este tema Pero como tú comprenderás Están entrando otras llamadas Y déjame Mandi Que pase otra llamada Y luego, luego Yo te voy a llamar En el interno Para ver si podemos Seguir conversando Ver si hay una cosa interesante Detrás de todo Lo que tú me estás contando Gracias por comunicarte con nosotros Tenemos otra llamada Aló, sí, buenas noches ¿Aló? Hola, ¿qué tal? Con quién te hubo el gusto? Buenas noches ¿Con quién te hubo el gusto? Con María Hola María María, un favor Si es que Puedes bajar el volumen De tu radio Para que no se acople Y pueda escuchar Conversar bien contigo Ya Ok, María ¿De dónde lo llamas? Del RIMAC Del RIMAC Cuéntanos, María Ah, y este Este, llama porque Aquí en el RIMAC También se ve eso De los OVNIs Ya Y varias veces Vienen De la parte del Cerro San Cristóbal Ah Vienen, aparecen Se detienen Vuelven a irse Otra vez regresan Así Una vez yo pensaba Que eran este Aviones Ya Pero yo sé Cómo los aviones Van a ir Se van a regresar Van a botar Lucecitas de colores ¿No? Ahora Pero más o menos Eso se ve a la una De la madrugada Sí Esto quería preguntarte Eso tú ves ¿A qué horas? Una de la mañana Una de la madrugada Ok Este Ves que vienen Del Cerro San Cristóbal Como hacia dónde Como para allá Este ¿Cómo le puedes decir? Para ¿Cuál del Urigante? Para el norte Ah, para el norte Sí Como para comas Digamos Sí, para allá Ok ¿Y qué es exactamente Lo que tú ves, María? ¿Cómo? ¿Qué es exactamente Lo que ves? ¿Ves una cera de luz? ¿Ves un disco? ¿Ves un rayo? ¿Qué es lo que ves? Es una luz ¿No? Eh Que va así Despacito Se detiene Y de ahí comienza Otra vez rápido Otra vez se regresa Otra vez despacito Está caminando Y se queda quieta Es una luz blanca, digamos ¿Ah? Es una luz blanca Sí Ok Bueno, sí Pues nosotros hemos tenido Muchos testimonios Con respecto al Cerro San Cristóbal ¿No? De hecho Toda esa zona Todo lo que es El Carmen Alto Cerro San Cristóbal Cerro San Cosme Le llamo a la huerta perdida Toda esa zona Es una zona muy caliente El fenómeno Una zona en que Mayor cantidad aún Ni se vea En tema Lima Metropolitano ¿No? Gracias María Por compartir Y ya entró al archivo De viaje a otra dimensión A la data Al archivo Para tener una Digamos una constante De avistamientos Tenemos otra llamada Aló, sí Muy buenas noches Aló Hola, ¿qué tal? ¿Con quién te gustó? Con César Hola César ¿Dónde lo llamas? De Santa Anita Cuéntanos César Bueno, es que Quería encontrar una experiencia Cuando Estaba en mi cama Echazo de las Once Ya En eso Mi hermano toca la puerta ¿Once de la noche? Sí Tu hermano toca la puerta Sí, para abrir ¿Qué pasa? Y como cae en mi ropa En una ventana Sí Paso y cuando paso Una sombra Pasa Ya O sea, en la ventana Pasa Y yo pensé que era mi sombra Ya Y entonces abro a mi hermano Regreso Paso y en la ventana No había ninguna sombra Sí Y yo pensé que era mi sombra Ni una sombra que estaba ahí Pero cuando regreso a pasar No encontré ninguna sombra ahí Ya Y ahí me asusté El mes sucedió el martes Ya Ya me asusté Y después me Quedo con mi hermano acá Ya Bueno, estamos decías Con el anterior niño ¿Tú cuántos años tienes, César? Trece Trece años Este Lo que Igual que las niñas Que llamó en antes Sí Cuando pasa ese tipo de cosas Ya saben lo importante Nuevamente reitero La comunicación con los padres Cuéntales todo lo que pasa Cualquier hecho A veces el tema de las sombras Mi querido César Tiene que ver con A veces con confusiones A veces Nosotros creemos ver cosas Mucho el tema del miedo Tiene que ver con la sugestión Películas que vemos, ¿no? Hay que ver también Esa posibilidad De que no nos confundamos De repente Y al final Lo que creemos Que son fantasmas Pues, bueno No lo son, ¿no? Hay que verlo Eso también muy objetivamente Gracias, César, por llamarnos Tenemos otra llamada Alos y buenas noches Aló Hola, ¿qué tal? Con quito, con gusto Con Tulio Tulio, ¿dónde nos llamas? De Bellavista, callao Hola Tulio, ¿cómo estás? Cuéntanos, por favor Mira, Anthony Tengo dos experiencias Que contarte La primera Mira, mi señora Es de un pueblito de Ancash Que se llama Guaylas Guaylas Bueno, este Hace como Tres años aproximadamente Nos invitaron Para una fiesta patronal Ya Bueno, yo no conocí El pueblito de Guaylas Así que Nos aventuramos Por ese sitio Es un pueblito Que está de caras Para arriba Por un Atrás de un cerro De una cordillera ¿Y adentro de la cordillera blanca, digamos? Negra En la negra Negra, sí Mira, este En la noche Ya cuando ya Había casi culminado la fiesta Como a las dos de la mañana El cielo se puso totalmente estrellado Ah, qué bien Bueno Ese pueblito No tiene Iluminación eléctrica En cantidad Así que Es muy fácil divisar el cielo Lo maravilloso es de que Yo salí En la noche A contemplar el cielo Porque me llamó la atención Ya que acá no se ven Muchas las estrellas Claro Y se veía Te digo Puntitos luminosos Que No solo uno Como Cinco O diez Que Parecía un recorrido En forma bien lenta Bien lenta Ya Y Se dirigían De un sitio para otro De aquí para allá Y Parecían Bueno, para mí Han sido ovnis Porque no No tenía otra explicación Ya Ese es En el pueblo de Guayla O sea ¿Cuántos objetos tú veías Que están Que se movían? Yo vi Aproximadamente tres Tres Sí, como tres He visto puntitos Como estrellitas Pero que si caminaban No eran aviones Lógicamente Eran puntitos luminosos Tipo estrellas Ahora yo te sugiero una cosa Dime No son de aviones Helicotras Hay la posibilidad De que también hay El tema de los satélites ¿Ah? Podría ser Hay unos satélites Como los Iridium Que son de Telefonía satelital O la Estación Internacional Espacial Que se ven En determinados momentos En el cielo Se ven muy muy fuertes ¿No podría ser eso? Podría ser No podría No podría Darte otra explicación Antony Pero eso es lo que Yo observé Yo digo El movimiento ¿Cómo era el movimiento? El movimiento El movimiento Era muy lento Lento, 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 lento Lento ¿Recto? ¿Rectilinio? Perdón Sí, rectilinio Rectilinio, rectilinio Se detenían en un momento Determinado Se detenían Y nuevamente continuaban Su recorrido Pero no, no variaban No iban de izquierda a derecha A un zig zag De río a abajo No, no, no Totalmente rectilinio Otro iba en otra dirección De izquierda a derecha Otro iba de derecha a izquierda Así Lo que dificulta La identificación es En lo que tú me dices De que eran tres ¿No es cierto? Sí, sí Pero en diferentes posiciones Totalmente en diferentes posiciones Eso ya es raro ¿No es cierto? Porque si fuera un satélite Se ve uno O la Estación Internacional Espacial Una ¿No? Pero que se vean tres ¿Qué es lo que pasa? Bueno, la zona de Huayla Toda la zona El callejón de Huayla El callejón de Conchuco Cordillera Blanca Es una zona caliente ¿No? Sí, debe ser Debe ser Sí, sí Pero esa es la experiencia Que a mí me impactó bastante Ok, tú le dices Bueno, muchas gracias Por compartir con nosotros No, que ocurrencia Que ocurrencia Para llamarte cualquier ratito Ok, gracias este Eludio Ya, chao Chao Tenemos otra llamada Sí, muy buenas noches La hora es la hora En Radio Capital 8 y 30 8 y 30 minutos Bueno, queridos amigos Estamos aquí En este momento Transmitiendo Como decía Desde el Cerro Ñañañique Acá en la ciudad de Chulucana Capital De la provincia de Morropón Ya saben El tema de esta noche Es un tema Controversial Existe la brujería Tenemos testimonios De un chamán Que estará con nosotros Un chamán de las huaringas Y nos explicará al respecto Y cómo no También de científicos sociales Que nos darán su punto de vista Acerca de este Estinoso tema Y en estos momentos Que vengan las noticias Hola, soy Anthony Choy Y este es tu programa Viaje a otra dimensión A través de Radio Capital 96.7 Tu opinión importa Invitamos a todos Nuestros queridos Viajeros dimensionales Que nos están escuchando En estos momentos En esta transmisión Que estamos realizando En el departamento De Piura Acá subidos En la cima del Cerro Ñañañique En el Valle del Morropón Aquí en Chulucanas Para que nos escriban Al blog de Viaje a otra dimensión Ya saben, entran a Capital.com.pe Y escríbanos En el tema Que el día de hoy Nos ocupa Que es Existe la brujería Los secretos de las huaringas Pueden escribirnos Y nosotros estaremos leyendo Todos sus comentarios Habrán Se habrán dado cuenta Que nosotros En los comentarios del día de ayer Hemos estado Lo hemos considerado Los hemos leído todos Y algunos Los hemos respondido De acuerdo a las preguntas Que ustedes han hecho Y bueno Estamos aquí Con este programa Contentos Porque el día de ayer Tuvimos este avistamiento Omnimasivo Y cuya Y tuvimos la posibilidad De grabarlo en video Y vamos a ponerlo Como no Pronto Y también A las personas Que quieran vernos A través del video chat Entren a Capital.com.pe Y ahí Entren a En la sección Donde dice Radio en vivo Pueden escucharnos Y pueden Como no Vernos en video Así ustedes Estén más allá de Lima Más allá del Perú O quizás Más allá De las estrellas Vamos a escuchar Una llamada A los simu Buenas noches Hola Hola ¿Qué tal? ¿Con qué tengo el gusto? Con Rosa Rosa ¿De dónde nos llamas? De San Juan de Eligancho Cuéntanos Rosita Bueno Yo le contaba Lo que me pasó Cuando ya era A jugada ¿Qué te pasó? Este Yo estaba Media Media dormida Y media vez Iba a un departamento Ya Tuviste un departamento También dormida ¿Y ahí qué pasó? Yo sentí que Que alguien había entrado A la casa Ya Pero no era una persona Era un Era un perrito Un perrito Que había entrado A tu casa Sí Entonces Este Yo lo sentí O sea Que pasó Entre la puerta Pero Mi dormitorio Está lejos Por la puerta ¿No? Entonces Yo sentí todo eso Y después El perrito vino Hasta el lado De mi cama Se paró De dos patitas Y quería lamerme Y yo me asusté Pero dime una cosa Rosa ¿No podría ser Tú ¿Por qué ves algo extraño En eso? ¿No puede ser un animalito Que entró Un perrito Como dices tú? ¿Por qué lo ves extraño Digamos? ¿Porque estaba la puerta cerrada? Sí La puerta estaba cerrada Y Y yo no me explicaba ¿Por qué sentía eso? Ok ¿Y qué pasó? No sé Me asusté fuerte Ah bueno Sí pues Pero Habría que ver Si de repente Fue un animalito Que se metió ¿No es cierto? Por alguna ventana O la puerta Estaba entreabierta Que se yo Gracias Rosita Por compartir con nosotros Tu historia Tenemos otra llamada Alóxido Buenas noches Hola Bienvenidos a Radio Capital Sí Gracias por entrar A mi llamada Hola ¿Con quién tengo gusto? Con Jesús Vargas Hola Jesús ¿Dónde lo llamas? De un taller de niños Soy de seguridad Nocturno Ah hola Perfecto ¿Cómo estás? Cuéntanos por favor Sí Una vez me pasó un caso Estoy así como siempre A un servicio de noche Sí Y hay plantas Árboles Y una sombra Solo Yo me quedo solo Ya Y me quedé sorprendido Porque me asusté Sinceramente Uno está solo Entre los cuartos Los salones Y como que me Me puse este Comencé a sudar frío Ya ¿Qué forma tenían las sombras? ¿Cuántas eran? Una sombra Nomás veo que Como que me seguía así Volteo y desaparecía Pero Después este Me puse fuerte ¿No? Me puse un poco Y me vine acá Donde hay luz Me lavé la cara un poco Y me refleja No tengo ese fuerte Claro Y Me dicen que siempre A veces Hay sombras O a veces Como dice Que aparece Un ser humano Cuando ha fallecido A veces Las sombras Salen de su cuerpo Su espíritu Da vuelta Me dicen ¿No? Claro Eso siempre es Es cierto Es cierto Nos han pasado Solo veces Ahora Esta manifestación En el sitio En que tú Estás seguramente Resguardando ¿Es constante? ¿O solamente Fue una Esa vez Nomás Digamos Esa vez Esa vez Nomás Claro Ok Muchas gracias Te preguntaba eso Porque muchos Nos han llamado También muchos Agentes de seguridad ¿No es cierto? Vigilantes Que nos comentan Que en determinadas zonas O fábricas O oficinas Que han cuidado Se dan manifestaciones Paranormales Como ellos trabajan de noche Esto se manifiesta de noche ¿No? Y a una muy fuerte Que luego luego Vamos a hablar De una carta que nos llegó Y que estamos investigando Un caso muy muy interesante De ataque físico De una entidad Una entidad femenina Que lo puso al borde De la muerte A un vigilante Pero eso hablaremos Más adelante Tenemos una llamada A los sí Muy buenas noches Hola Alejandro Agustino Hola Alejandro ¿Cómo estás? Cuéntanos por favor Bueno Le voy a contar una historia Que le pasó a un tío mío En una chacra En el norte En Chepein ¿En dónde? Ellos estaban bañándose Ellos estaban bañándose En un pozo Así de agua Y siempre Que se iban a bañar Veían una pata grandota Nadando Y así Y así siempre que iban La pata nadando Bueno un día Se decidieron Quisieron Vamos a hacer un aguadito Ya Fueron Que hace magia negra Se puede Poder transformarse En animales Y bueno A ver Alejandro Dime ¿Eso a quién le pasó? A un tío A un tío mío A un tío Bueno se cortó la llamada Que extraña esa historia Bueno siempre se habla El tema de De los De los animales Que se transforman En seres humanos Y son brujos al final Pero el tema sería A ver si hay Vido testigos Si esto solamente Es una leyenda Que ha ocurrido Una historia que ha ocurrido En la familia ¿No? Sin mayor verificación Ahí estamos escuchando Justamente a la bruja ¿No? Que le ha hecho Un puñete en la nariz Se ríe Esta es media sádica Ok tenemos otra llamada A los siguientes noches Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? Le habla Hola Luis Alberto Hola Luis Alberto ¿De dónde me llamas? De Santanita De Santanita Cuéntanos Luis Alberto ¿Qué tal? También le comento Pues este Yo hice servicio En la marina Ok Y he tenido Siempre comentarios De A la altura de Donde desembocó El río Rima En Por el cima En la base del callao Exactamente Claro es el callao En la desembocadura Del río Rima Claro ahí este Bueno los Alumnos IT Los personal de servicio Que siempre han hecho Servicio de guardia Ahí en los torreones Ya Hay siempre Historias de De gente Que aparece ahí Caminando A la 2 de la mañana Ya O una mujer también Que camina A las orillas del mar Que no pisa En la tierra En la tierra Y que es lo que ven Una mujer Si caminando En las orillas Del mar Ya Por donde desembocó El río Rima Y eso le pasó A un compañero Y dice que le estaba Mirando desde su torreón A la chica que caminaba Claro Estaba en su torreón Y se siente su guardia Y de repente Debe pasar esta mujer Que no pisa el suelo Si así es Y entonces El se asusta Porque se mete Se esconde un poco Dentro de su torreón Ya Y cuando el voltea La chica está a su costado Y el no se acuerde Dice como Ha bajado de ese torreón Que es como Más o menos A altura de dos pisos Ajá Y ha llegado Dentado prácticamente Si Más o menos No se acuerde Y ha llegado hasta La garita de control Que queda como A dos kilómetros Pero Corriendo Si Y cuando ha llegado Comenta Dice que estaba Botando espuma Y todo eso La clásica Que botan espuma Ahora 15 Eres ese personaje Que aparece Después del desembocador El río Rima Si Y así ha visto Varios Varios personas En ese sitio Porque ahí Más o menos Es cuando el río Trae los cadáveres Ah Claro Ahí es donde aparecen Siempre encuentran gente Siempre que se ahogan Lamentablemente En el río Rima Aparecen pues Ahí encuentran los cadáveres De repente Viene relación Con esta aparición Bueno muchas gracias Por haber compartido Con nosotros Esta historia Luis Alberto Son las 8 y 45 de la noche En Lima Ciudad Capital Tenemos una temperatura De 17 grados Celsius Y ya regresamos Con el moradito De Radio Capital Hola soy Anthony Choi Y este es tu programa Viaje otra dimensión A través de Radio Capital 96.7 Tu opinión importa Y esta noche Estamos transmitiendo aquí Desde la cima Del cerro Ñañique Aquí en el valle Del Morropón Aquí en Chulucanas Piura Estamos Esta noche Con el tema Existe la brujería Los secretos De la huaringa Todavía con el sabor Del avistamiento Omni Que tuvimos ayer Y que transmitimos En vivo y en directo Justamente de esta cima Y como no También estamos A la expectativa De que vuelva a ocurrir Un fenómeno De la misma naturaleza En estos momentos Quiero decirles Que los amigos Estamos acá Tienen una vista Preciosa Del valle del Morropón Hacia mi derecha Vemos la ciudad De Chulucanas Las luces De los postes Pero a lo lejos Se ve el cerro Vizcús A mi izquierda La zona de Yapatera Y al fondo Se ve apenas El cerro Pilán El cual Ya me ha denominado El epicentro Del fenómeno Omni Aquí en el Perú Estamos rodeados Justamente De pobladores Amigos Aquí De Chulucanas Quienes están Escuchando atentamente Toda la transmisión Y también Como no Un grupo de personas Que están atentos Hacia otra parte Del cerro A ver si ocurren Los avistamientos Del día de ayer Pero bueno Un poco ya entrando En materia También queremos Indicar que Con respecto al tema Ya ha arribado aquí El maestro Chamán De las Guaringas Que está En estos momentos Armando Su 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 mesa Digamos ¿No es cierto? Luego luego Vamos a explicar Para que él Nos diga Cómo es esta mesada Qué elementos tiene Y justamente En estos momentos Que estamos hablando Ha empezado Un viento muy fuerte Una polva Mareda Que está En estos momentos Tumbando aquí Las botellas De agua Las maletines Y francamente Que es un poco Difícil la transmisión El viento Está receando Fuertemente Justamente Y acá Al maestro Chamán Que nos está observando Se sonríe Nos sonríe Vemos espadas Vemos varas Vemos diferentes elementos De la costa Cielo y selva Vemos botellas Conchas marinas Y bueno Es muy interesante Esta noche Lo que vamos a tratar Pero como ustedes saben Queridos amigos Este viento está muy fuerte Pero como saben Nosotros tratamos siempre De tratar de equilibrar El contenido De nuestro programa Y Es por eso que Queremos tener información De muchos ángulos Y en este momento Estamos en comunicación Desde Lima Con el señor Fernando de la Flor Él es un investigador Que ha tenido la oportunidad De viajar a las Guaringas Para investigarlo Y tener una visión De un punto de vista científico De estos fenómenos De fenómenos De chamanismo De la brujería Del curanderismo En el norte del Perú Muy buenas noches Fernando Buenas noches Anthony ¿Cómo estás? Bien, bien Aquí luchando Como te digo Con las fuerzas de la naturaleza Hay un viento muy fuerte Con polvo Y que Bueno, aquí contento De transmitir Y conversar contigo Sabemos, Fernando Que tú Viajaste A las lagunas De la Guaringas Y tuviste oportunidad De convivir Digamos Con los curanderos Con los maestros Chamanes Durante tres años ¿Cuál fue tu motivación Fernando? Bueno Estuve 365 días En Huancabamba Ya Y seis meses En Sondorillo Sondorillo Perfecto Bueno El tema Era la investigación De las plantas medicinales Y Ver Cuáles eran los procedimientos Que Utilizaban Para Distintas sanaciones Curas Etcétera Ya que Yo manejaba un laboratorio Aquí en Lima Ok Y Yo te quisiera lanzar Una pregunta A boca de garro Digamos ¿Existe La brujería? ¿Existen estos Estos rituales De los curanderos? ¿Tienen efectos? ¿De qué Trata el punto de vista Científico El tema de la brujería Digamos Bien Lo que puedo decir Es que Aquello que le llamamos Brujería La mayor parte De las veces Se trata de Algo que no No entendemos Y que sin embargo Sucede Ok Es decir El que una persona Piensa en ti En Lima Puede hacer de que tú Pienses en ella En Churucanas Es posible Es posible Es posible Ok Lo que pude Lo que pude Colegir De mi estadía Ahí Es que Hay algo Y traté De encontrar Un razonamiento De por qué Una cadena causal De Los procedimientos Tanto rituales Como Este Por supuesto Las plantas medicinales Claro La utilización De la huaychuma O San Pedro El San Pedro Sí Que La más buscada Es la micha Que le llaman ahí Permite visualizar Cosas El asunto Es que Al parecer Ellos interactúan Con Con la cosa Que puede ser Una flor Puede ser Una planta X Ok Pero interactúan Preguntándole A la visualización Sí Porque está ahí Para quién es Etcétera ¿No? Sí He podido Colegir Algunas cosas Perfecto Yo recuerdo Fernando Yo bueno Yo he ido En cuatro oportunidades A la zona de las huaringas He visitado La chimbe La negra La palangana Ahora la negra Es muy difícil Muy difícil el acceso Y he tenido oportunidad Como no Por esta curiosidad De conocer estos fenómenos De estar pues En mesadas ¿No es cierto? Con maestros reconocidos Y lo que tú dices Es interesante Porque nos daban de beber Por ejemplo Este San Pedro Que en realidad Es un alucinógeno Y lo que tú comentas Es muy interesante De cómo ellos conversan Con la planta ¿No es cierto? Así es Qué curioso Justamente la negra Es la única que yo fui Ah Ya En realidad Es muy curioso Este Sé que para Conversar con la planta Inician un diálogo Y si la planta No les consensa Ellos tienen unas Unas hojitas De una planta Que le llaman Galga Galga macho Galga hembra Y se la colocan Como si fuese Un amplificador Cerca a la frente Cerca a la cabeza Como las plumas Que usaban los siux Si, si, si E intentan Obtener una respuesta De la planta Principalmente Para quién es Y cómo Cómo ha de prepararla Perfecto Y esta pregunta Por ejemplo Que se hace Yo he ido A estas sesiones Y dicen por ejemplo Quiero saber En mi trabajo En mi empresa Quién me robó Y entonces Dan de beber Por ejemplo Este alucinógeno Y entra El ritual Del curandero En este caso El chamán Y empieza A hablar Y a responderle A las preguntas Que hacen las diferentes personas ¿Cómo crees Que funciona Este mecanismo De pregunta y respuesta Digamos Indudablemente Es este Es sorprendente Porque puedes Este Pueden darte Muchas veces Una imagen Muy clara Del lugar En donde habitas De las circunstancias Que te rodean No solamente El trabajo Que tú haces Sino Colores De la casa Del frente Del jardín Etcétera Y dibujarte La cara De un personaje Que puede ser La persona odiada O la persona querida Estas Visualizaciones Pues este Son Asombrosas Por la claridad Aún cuando Muchas veces No es así Se dicen Cualquier cosa Al final Te van a cobrar También Claro Claro que sí Ahora ¿Tú crees Que digamos Dentro de este ritual Este conocimiento Digamos Del uso De las plantas Medicinales Fue a lo largo Fue a lo largo De siglos De prueba Y error Digamos Así es Ahí Se han perdido Algunas plantas Y algunas están Por perderse Porque Se depreda La planta No se la cultiva Además Ellas crecen Muchas veces En lugares Donde les da la gana Francamente Como decimos De una roca pelada Claro Este Y Cada vez Tienen que viajar Más los chamanes Para lograr Algunas plantas Especiales Para sus pacientes En Itupampa Que es un lugar Este Incaico En las alturas De Sondorillo Es una Puedes notar La forma curiosa Como ellos Tratan Las cosas Ahí Me parece A mí Que han habido Muchos sacrificios Humanos Y probablemente Del vecino país Ajá Y Se han dado El trabajo De enterrar Prácticamente Tres Cuatro hectáreas Que debe ser El área De la fortaleza De Nostro Y en ese Se le sacó A las campanas A las campanas Este Lo han Lo han Se han dado El trabajo De poner Este Casi un metro O un poco más De un metro De piedras redondas Que justamente Son las que absorben Las formas circulares Las formas redondas Absorben energía Luego lo han cubierto Con tierra negra Que es la absorción De todos los colores La suma De todas las De todas las frecuencias Luego Con tierra blanca Que es Un no color También Que es el rechazo De todas las frecuencias Luego con el rojo Que es el consabido color Que lo utilizan Para el mal de ojo Para que no No hagan daño Y por último Tierra Pero el total Es más de Dos metros y pico De altura El total De material Con el que han Sellado eso Tal vez Cuando se arreglaron Las cosas Entre el imperio Incaico Y nuestros vecinos Claro Este Es lo único Que he podido Deducir Y ahí también Hay un chamán Que justamente Es el dueño De las tierras Antes de que se descubriera La ruina En mi Tupamba Ok Bueno mi querido Fernando Hay mucho que hablar Con respecto a tu experiencia En las huaringas Pero yo creo que Como un primer Participación introductoria Nos parece bastante Interesante Tu intervención Gracias Fernando Por esta primera intervención Aquí en nuestro programa Y te comprometo Como no A profundizar Sobre este tema En siguientes emisiones Un fuerte abrazo Fernando Tony Espero verte Ok De igual manera Un fuerte abrazo Son las 9 y 16 de la noche En Lima Ciudad Capital Tenemos una temperatura De 18 grados Celsius Y ahora tornamos rapidito Con nuestro programa Hola soy Anthony Choi Y es tu programa Viaje a otra dimensión A través de Radio Capital 96.7 Tu opinión importa En estos momentos Estamos transmitiendo Que los amigos De la cima Del cerro Ñañañique Aquí en el valle Del Morropón En Chulucanas Piura Transmitiendo Este programa especialísimo De viaje a otra dimensión Al cual hemos titulado Existe la brujería Los secretos de las huaringas Ustedes pueden ver Que los amigos Que haya llegado El maestro El chamán de la huaringa Quien ha instalado Aquí su mesa Hemos querido venir A la mata ¿No es cierto? Al mismo sitio Donde está la pureza De estas Tradiciones Curanderos Y justamente Ustedes pueden ver Si ustedes entran Al blog De viaje a otra dimensión Van ustedes poder ver Justamente Escenas De lo que estamos Nosotros diciendo De la Acá de la mesa Del chamán Y pues Como no Invitamos a que nos Ustedes que los amigos Nos llamen Al 222-0575 222-0580 Y 222-0711 Si han tenido Una experiencia Con respecto Al tema De la brujería Si ustedes Han escuchado Ustedes mismos Le han pasado El tema Que le han hecho Entre comillas Brujería El tema De los maleros El tema De que de repente Han usado Para próximas Amatorias O para descubrir De repente Infidelidades O problemas En el trabajo Llámenos Llámenos Al 222-0575 222-0580 Y 222-0711 Tenemos una llamada Aló, sí, muy buenas noches Buenas noches Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? José de San Martín Hola, José ¿Cómo estás? Cuéntanos, por favor Acá pues contento De saludarlo Y gustoso hablar con usted Ah, muy bien De igual manera Cuéntanos, por favor Mire, tengo un caso Bueno, este Mi pareja me contó Sí Que, bueno Ella actualmente vive Con su tía, ¿no? Su tía Tiene un pequeño negocio, ¿no? Y a producto De mucho esfuerzo Ha ido creciendo Y nunca falta Pues esas personas Que tienen envidia, ¿no? Nunca dejan ver A otra persona Porque creen Gracias Entonces me contó Ella que una vez De lo más sana que estaba Le comenzó a dar Así como ataques, ¿no? Así como al corazón ¿A ella o a tu tía? De la nada De la nada ¿A quién? Entonces ella Este, ¿cómo se llama? Y, o sea, no le pasaba Sentía una desesperación Le entraba un nerviosismo Así de la nada ¿A qué? ¿A tu pareja o a su tía? No, a su tía Su tía Ah, al tía Perfecto Entonces ella Este, de un momento a otro Sentía que se desesperaba Sentía que algo la atormentaba O sea, algo sin explicación alguna Y es una persona sana Sana, sana Y muy amable Yo la conozco, ¿no? Ya Y comenzó a sentirse mal Y comenzó a tener el nerviosismo Nerviosismo Le comenzó a dar ataques Tenía ganas de, como, lanzarse hacia Como le digo Lanzarse a un hostil o algo así O a las escaleras Salir con una desesperación A buscar no sé qué ¿No? Entonces, este ¿A cuántos sitios no ha ido? Ha ido, este A hospitales A ver médicos, ¿no? Pero no le llevaban el mal ¿Qué cosa le decían que era? O sea, no le decían nada El médico no podía dictarle nada Y nada, ¿no? Entonces, ella, pues, se fue a dar unos baños Esos baños florales, ¿no? Esas que eran las cartas, ¿no? Y bueno, pues, ahí una otra cosa Decía que le habían hecho una brujería Una persona que, obviamente, le tiene una envidia Pues tremenda, ¿no? Y de un momento a otra Ella, este Se fue a su tierra, ¿no? Se fue a su tierra Y se fue curando poco a poco, ¿no? Ahora ya está mejor ya, ¿no? Ya me cuenta que ya se la veo mejor, ¿no? Bueno, pues, aunque me cuentan Eran algo terrible, ¿no? No, es algo terrible Realmente difícil de explicar ¿Pero qué cosa fue lo que la curó, digamos? ¿Cómo? ¿Qué cosa fue lo que la curó, digamos? O sea, allá en su pueblo Le hicieron ese baño floral, ¿no? Ah, ok Esos, este ¿No? Esos baños curativos, ¿no? Uh-huh Y, bueno, pues, poco a poco fue mejorando Ahora está mejor ya Ok De lo que estaba, según me contaba ella Ahora, otra cosita más, doctor Bueno, yo antes de mi antiguo trabajo Al frente, donde yo iba a comer Hay una señora que lee cartas, ¿no? Uh-huh Ahora, este Yo le decía a la señora que Según mi, ¿no? Según mi opinión Que esos, este Estos rituales Eso que hace para cuidar personas Eso va en contra de la La Biblia, ¿no? Uh-huh Pero otra cosa más Lo que sí me dijeron es que Si ese ritual Es, este Para un bien, ¿no? Para una No, para hacer un bien No había ningún problema Quisiera saber ¿Qué usted opina de eso? ¿Qué me puede decir? Ya, bueno, mira Te comento Este, en realidad Nosotros estamos enfocando el tema Porque, digamos Es parte de las tradiciones culturales Del Perú Tradiciones ancestrales Acá, por ejemplo En el norte de Perú, ¿no? ¿No es cierto? Y, y estas, estas, estas costumbres Estos rituales Han formado parte, ¿cómo no? De investigaciones serias, ¿no? Como del doctor Fernando Cavies Es uno de los mayores Neuropsicólogos del Perú También, ¿cómo no? De, hay personalidades De la antropología mundial Como el doctor Mario Poliá De Italia ¿No? Entonces, que ellos enfocan Ellos analizan E investigan Este tipo de rituales De curanderismo Y chamanismo Porque el chamanismo Déjame decirte Que forma parte De la cultura De todos los pueblos A nivel mundial ¿No? En diferentes manifestaciones Hay un chamanismo chino Un chamanismo japonés Un chamanismo de la India Un chamanismo andino ¿No? Entonces, el enfoque Que nosotros queremos dar Es ese en estos momentos Como no Del punto de vista científico Pero también como no Del punto de vista De que mucha gente Hay que reconocer En nuestra sociedad Digamos, realizan O creen O consideran De que a veces Hay que Para sus males O para saber su suerte O para traer al amor O para alejarlo Utilizan pues Artes Burjeriles No sé cómo llamarlo ¿No? Entonces, ese tema Está en la sociedad Y por eso Que nosotros lo estamos tratando De ese punto de vista Tenemos otra llamada Alos y Muy buenas noches Buenas noches Hola, ¿qué tal? Con Quinto con gusto Con Steven Steven, ¿dónde nos llamas? De Vía Salvador Cuéntanos, Steven Este Estoy cerca de una vez Hace En el año 2004 Más o menos Este Por el Lomo Corvina En Vía Salvador Ya Normalmente Es una ruta de aviones Claro, claro Que pasa Este Vienen del sur a norte Que más o menos Aproximadamente A Cierto Tiempo Pasa un avión Ok, claro, claro Es una ruta aérea Claro, es una ruta aérea Entonces Un día normalmente Estábamos Yo estaba con mi hijo En el techo Y vimos pasar un avión Pues, ¿no? Pero más o menos A 500 metros Más o menos Había otro más Ya Entonces Eso ya me pareció Un poquito extraño ¿No? Porque normalmente No, no No paran cerca Claro, claro Ya bueno Entonces Pero no le di tanta importancia Hasta que El avión que estaba detrás Se detuvo En el aire Ya Entonces Ahí sí Ya no Me preocupé un poco Porque Ahorita se cae O qué Bueno, no sé Porque ya ha parado Ha parado Claro, se paró En seco Así Se paró Y el otro seguía Su ruta Y comenzó a retroceder Ah, caramba Entonces dije Esto ya no es este avión Ahí está en ese avión No, no, no No puede ser el paso De Michael Jackson Por decir algo, ¿no? Claro Entonces Estuvo justo en Lomo Corvina Y ese En Segundos Sí Botó un haz de luz Hacia abajo En forma vertical ¿Tú lo viste ese? Sí, sí Yo lo vi Blanca ¿Y ahí qué pasó? Y Y ahí Lo Botó ese haz de luz Y desapareció la luz Y comenzó nuevamente a irse Ahí se paró Sí Y más o menos Ahí a seis meses Sí Sucedió un incendio Pues En esa zona Ahí justamente En Lomo Corvina En una invasión Que hubo este Al fondo de Mariategui Dime una cosa, Steven Este ¿Cuándo sucedió esto? Digamos Más o menos No recuerdo exactamente Pero más o menos Cuando mi hijo tenía Ya este Cinco años O sea más o menos 2004 2004 Más o menos Lomo Corvina 2004 2004 O los avistamientos Ok Esa fecha más o menos Perfecto Muchas gracias Sí, sí, sí Mi hijo es fanático Y quería mandar un saludo A ver, adelante, adelante Por favor Hola, señor Anthony Choi Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Steven No, Steven Diré Steve Steve Tu apá Steven Y tú eres Steve No, me equivoco No te preocupes Le mando saludos Ok, ok ¿Siempre escuchas el programa? Ajá ¿Y cuál es el programa Que más te ha asustado? Como que más te ha impactado No sé Más o menos El ataque de los duendes de Canta Ah, el ataque de los duendes de Canta Ok, Steve Muchas gracias por escucharnos Un fuerte abrazo para ti Y para Steve Y para Steven Ok, muchas gracias Chao Chao, nos vemos Y gracias por compartir con nosotros Este, esta historia tan interesante De OVNI en Lomo Corvina ¿No? Tenemos otra llamada A los sí, buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches Hola, ¿qué tal? ¿Con quién te va a gusto? Juan Daniel de San Miguel Hola, Daniel Cuéntanos, por favor Eh, bueno Primero Esto me sucedió a mí Hace muchos años En la ciudad de Pucallpa ¿No? Yo estuve trabajando por allá Próximamente en el año 94 Bien Sucedió como a las nueve de la noche Ajá Yo, este Estaba durmiendo en una habitación Y ya que, bueno Se toca el tema de OVNI Sí Se hubiera no tocar el tema De esto de los fantasmas No, adelante, adelante Cuéntanos, por favor El cual, este Sentí una presencia En la habitación Yo estaba durmiendo Y me tocó el pie Y entonces Me senté en la cama Ajá Y vi un bulto A los pies en mi cama Me acerqué Lo traté de agarrar Ya Pero nada Me acerqué más Sí Me paro Y se ubica A mi parte delantera Ya El bulto El bulto Me exalto Sí Me sorprendo totalmente Sí Y este Era como de mi vuelo Yo mido un metro setenta Ya Setenta y nueve Era un bulto Que se paró delante mío Y me quedé totalmente asombrado Ya No sabía qué hacer Ni qué moverme Lo único que sabía Era que no era una pesadilla Que recién me había acostado Ajá Y que me estaba asustando Terriblemente Y estabas totalmente despierto Totalmente despierto Y ahí qué pasó Se puso primero a tus pies Luego a la parte delantera Y de ahí qué sucedió Es normal Este Dije O hago una de las dos cosas O me quedo acá parado estacionado O prendo el interruptor Claro Lo único que hice fue dar tres pasos Y se paró delante mío No pude avanzar más Mi idea es que el interruptor Prendí el interruptor Y no vi absolutamente nada Eso fue lo más espectacular Aparte de eso Una noche anterior Dos noches anteriores Yo tenía un compañero de cuarto Ya Y al fondo de la habitación Escuchamos una respiración Eran como las dos de la mañana Es una hora muy fuerte Dos de la mañana Dos de la mañana Ok Donde se escuchaba Decía Y le digo a mi compañero Néstor Digo ¿Me escuchas? No A veces una rata Agarré un zapato Se lo aventé Al fondo de la habitación Diciéndole Caramba ya Deja dormir Claro Y a los Tres segundos Cinco segundos La respiración fue más fuerte Y la calamina Que era una calamina de metal Que había al fondo Sí Porque era como un almacén En esta habitación Y empezó a sonar Pero terriblemente O sea De que los fantasmas existen Ya existen Y no estuve No tuve una pesadilla Te lo aseguro Me he estimado esta noche Ok Bueno Muchas gracias Daniel Por compartir la historia Esta historia De fantasmas de Pocalpa ¿No? Ok Gracias por compartirla Son Las 9 y 32 de la noche Y que vengan La hora Y la hora es la hora En Radio Capital 9 y 30 9 y 30 Hola Soy Anthony Choy Y este es tu programa Viaje a otra dimensión A través de Radio Capital 96.7 Tu opinión importa Y estamos queridos amigos Transmitiendo Desde la cima del Cerro Ñoñanique Aquí en el Valle del Morropón Más exactamente Cerca a la ciudad de Chulucanas En el departamento de Piura Hemos querido venir aquí Por muchos motivos El más importante Era por el tema De que queríamos tener Una experiencia De avistamiento OVNI Una de las zonas Más importantes De avistamiento Ustedes saben Yo vine He venido aquí Ya 18 veces Durante 3 años y medio Investigando El tema Del fenómeno OVNI Que dio origen Como no Al incidente Chulucana Primer caso de investigación Oficialmente revelado En el Perú Y que Basado en los videos Del camarógrafo Iván Isa Nanfaro Es por eso que Celebrando Pues un año ¿No es cierto? De Radio Capital Y nuestro programa Viaje a otra dimensión Hemos hecho el esfuerzo técnico De trasladarnos hasta aquí Hasta el norte del Perú Que es un esfuerzo técnico De producción Los técnicos Etcétera Para transmitir aquí Al aire libre Teniendo como cielo raso El cielo estrellado De Piura Tiene una visión preciosa Panorámica De todo el valle Del Morropón De las ciudades Chulucanas Pero también luchando Contra la fuerza De la naturaleza Porque tenemos un viento Inclemente Que levanta un polvo Que a veces no se puede ver Pero bueno Es parte creo yo De la aventura De pertenecer a Viaje a otra dimensión Aventura en la que Ustedes también Lógicamente están participando Escuchándonos Y viéndonos A través del videochat Justamente Ustedes pueden entrar En estos momentos Al videochat De Radio Capital Ya saben Capital.com.pe Entran al blog De Viaje a otra dimensión Ponen en la sección Que dice Radio en vivo Cliquean Y ahí pueden ver Las imágenes De donde estamos transmitiendo Y bueno Queridos amigos Ya estamos entrando En materia Esta noche Estamos tratando Existe la brujería Los secretos De las huaringas Y es por eso Que estamos aquí En presencia Del señor Pablo Saavedra Él es Un curandero Nacido En la provincia De Huancabamba En el cacerío De Pazapampa Y es muy interesante Porque justo Este cacerío Es uno de los que están Más cerca De las famosas Lagunas de las huaringas Y justamente De una de las lagunas Más sagradas La laguna de Rellinga Muy buenas noches Don Pablo Buenas noches Bueno Aquí estamos pues Le quiero describir Si ustedes lo están viendo A través del videochat Verán un poco La vestimenta que él tiene La vestimenta tradicional De los curanderos No es cierto De Huancabamba Aunque él reside aquí En Chulucanas Es un poncho largo De colores Verde, blanco, plomo Con un gorro de reglamento Una bufanda De un color verde Y él acaba de terminar De armar la mesa No es cierto La mesa De este ritual De curanderismo Y yo quería preguntarle Don Pablo ¿Usted desde ¿Qué edad se dedica Al curanderismo? De la edad de 16 años 16 años ¿Esta Digamos Actividad Digamos La practicaba Alguien de su familia Digamos Sí Mi abuelito ¿Su abuelito? Sí ¿Y antes de él? Antes de él Era su papá O sea que eso Se ha transmitido Digamos De generación en generación Sí, así es Ahora viene acá Esta pregunta Que es del tema Esta noche ¿No es cierto? Gracias ¿Existe la brujería Don Pablo? Sí existe Existe Justo tratamos Cada vez que mencionamos La frase La brujería Arrecia Pasa acá el polo Es increíble Miren lo que está pasando Si se quiere llevar Un laptop Una jarana Acá tenemos que Poner una piel En los zapatos A nuestro productor Germán Enrique Porque si no El viento se lo lleva Este Pero Bueno Vamos a seguir transmitiendo No sé Si usted puede escuchar A través del micrófono Como el viento Está golpeándonos Maestro Pablo Usted me decía Sí Que existe la brujería Claro Sí, sí ¿Podría explicarnos Cómo así existe Digamos? La brujería Siempre existe De acuerdo a los Maestros que sean A veces Hay maestros maleros Y a veces Hay maestros colanderos En mi parte Soy maestro colandero Y a veces Soy maestro también ganadero El maestro malero Se dedica A trabajar Con la magia negra Y las oraciones Que son las mágicas Ajá Y aparte De nuestro colanderismo Gracias Al poder de Dios Y gracias Al poder de las plantas creativas Que son tan Milagrosas Se puede decir Porque son nacidas En los altos cerros De las lagunas Como es De la provincia De Huancabamba Donde tenemos Tenemos varias hierbas Curativas Por el poder de las aguas También que son Sagradas Ajá Y donde también Trabajamos Todos los maestros Que son compañeros De trabajo En... Yo he visto que Digamos Digamos Cuando uno va A las huaringas Hay todo pues Digamos En este ritual De curación Digamos ¿Cómo es el orden? ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo primero se hace? ¿Qué después? O sea Primero Cuando uno va Con sus pacientes Allá A la provincia A la provincia De Huancabamba Se sube Con... Con un carro Alquilado Desde la provincia De Huancabamba Hasta la laguna La laguna negra A la negra Sí, a la negra Dejando El carro En el porvenir Luego después Se camina una hora A Bestia Ok Y luego después Subimos a la laguna De La Estrella También tenemos La laguna De Las Palanganas La laguna Del Toro La laguna Del Perol También tenemos Las lagunas De Las Arribetadas Las Carcovitas Y la laguna De las... Del Perol La laguna De Ximbe Ah, Ximbe Sí, conozco la Ximbe Claro, Ximbe Grande Tenemos la laguna Del Rey Grande La laguna Grande Y la laguna Del Amor La laguna Señorita También tenemos La famosa laguna Que se encuentra En el caserillo De Quinoa Ajá Cerca a mi tierra Que es Pasapampa Donde nací ¿De Nació en Pasapampa? Sí, en Pasapampa Nací A los 27 años Bajé a la provincia De Chulucanas Gracias a mí Por acá estoy trabajando Y dígame Estando uno Yo he tenido Esa experiencia He visto, etcétera Estando más o menos A más de 3.000 metros Sobre el mar Creo que A cerca de 4.000 La gente se desnuda Y entra a la laguna Una laguna heladísima En el caso de la negra Por ejemplo Claro, ese es el poder Y la fe Y la fe El caso es cuando Alguien le hacen daño La laguna negra Es para curar daños La laguna de la estrella Es para florecer Contra toda envidia Y hacer todos los florecimientos Para todo negocio Para todas las empresas Que siempre trabajamos Así es que Nosotros somos los florecimientos He tenido la suerte De ir a Ecuador El hermano país De nuestro Perú He trabajado en Quito He trabajado en Loja En Santo Domingo Los Colorado En Cuenca Estuve también en Acá en Catacollas Estuve últimamente Y también estuve acá en Macará Yo recuerdo que una vez Que empieza Lo que usted comenta Este ingreso a la laguna Se hacen este florecimiento Este levantamiento Luego hay una sesión De la mesa ¿No es cierto? Claro, la sesión de la mesa Es cuando uno hace Los florecimientos Hace las limpias El levantamiento del tabaco Ajá Todo lo que es De nuestro trabajo Que sea Yo, pues en este momento Estamos viendo la mesa Que usted ha armado Una mesa, digamos Muy simbólica De un punto de vista Iconográfico Muy hermosa Digamos Es muy hermosa Y yo la siento mucho poder Pero bueno Es una cuestión muy subjetiva Pero quisiera que nos explique Digamos Yo veo aquí espadas Varas Claro No se podría explicarnos Por favor Sí, se puede explicar No hay ningún problema Yo creo que de repente Nos podemos parar un poco O en la próxima secuencia ¿No? Así más adelante A ver Quiero que nos explique Más o menos De qué se trata esta mesa De repente Ustedes pueden Seguirnos En el video chat Pero digamos Como estamos en radio Más o menos Nos explique Claro ¿Qué es lo que usted Ha puesto aquí En esta mesa Digamos Va a ser florecimientos Florecimientos Veo una especie De varas de madera Esas son las chontas jíbaras Que las traemos De la selva ¿Chontas jíbaras? Así es Muy bien Veo también conchas En realidad son elementos Público Y la siguiente secuencia El moradito de capital Y después de esa Del moradito de capital Vamos a hacer en vivo Como a ilustrar Como es un florecimiento Desde el punto de vista De un maestro De las huaringas Son las 9 y 46 de la noche En Lima Ciudad capital Tenemos una temperatura En Lima De 17 grados Aquí en Chulucana De 23 grados Y ya retornamos rapidito Con el moradito De radio capital Hola soy Antonio Y hoy es tu programa Viaje a otra dimensión A través de radio capital 96.7 Tu opinión importa Estamos aquí pues En el En transmitiendo Nuestro programa Desde el cerro Ñañañique El cerro tutelar De la ciudad de Chulucanas Aquí en el valle El morropón Piura Y bueno Transmitiendo aquí El día de ayer Pues Que tuvimos Este encuentro OVNI Esta experiencia Tan interesante De avistamiento Y con justo Como muchas de las personas Que estuvieron ayer Y que pudimos grabar En video Y que pronto La estaremos llevando Como no A el blog De Viaje a otra dimensión Para que ustedes lo vean Y también a todas las personas Que pueden vernos En estos momentos Nos pueden ver A través De el blog De Viaje a otra dimensión En capital.com.pe Entran ahí Al radio en vivo Y pueden vernos En video O también Tienen la segunda alternativa De poder vernos A través de IR.pe Slash ChoyTV IR.pe Slash ChoyTV En cualquiera de los dos De diferentes ángulos Pueden ver Pueden vernos Y escucharnos Esta transmisión Que estamos haciendo aquí Desde Chulucanas Tenemos una llamada Aló Sí, muy buenas noches Aló Hola, ¿qué tal? Con qué tal gusto Hola, buenas noches Con Jessica Hola Jessica ¿Dónde nos llamas? De Lurín Cuéntanos Jessica Justo le quería contar Una vivencia Que tuvimos yo con mi hermana Ya Una ocasión Estábamos en casa Tienes que bajar Esta Jessica Se está acoplando Ahí por favor Sí, se está acoplando Lo que pasa es que Un día fuimos a buscar La ropa de casualidad De mi hermana Porque quería Que le ayudáramos A dejarla fuera De la casa Ya Porque ella lo iba a lavar Ok Y entonces Yo con mi hermana No sé cómo Nos damos cuenta Que toda su ropa Tenía un montón De gusanos Un montón Entonces yo con mi hermana Empezamos a quemar A los gusanos Porque nos dio miedo Un aviasco Pero un montón De gusanos Solamente en su ropa Ya Porque no estaba En la ropa De nosotros De ninguno Solamente en su ropa Ya Nos pareció raro No sé Creo que justo ahí Está con un invitado De usted Usted no creo que Me podría decir Más o menos De qué trata Pero solamente yo Y mi hermana Lo vimos Aunque lo quemamos Ni más volvió a parecer nada Pero nos pareció muy raro Ok Vamos a consultarle aquí Al maestro Pablo De las Guaringas Acerca de que Maestro Nos consulta Jessica de Lurín De que Nos dice De que Encontró En la ropa De su hermana Que estaba llena Llena de gusanos Bueno yo podría decir Que de repente Estuvo un sitio En el cual Había pues Este No sé Estos animalitos Pero ¿Qué significado Podría tener Maestro Que justo Esta Señorita Encontró Sobre la ropa De su hermana Solo la ropa De su hermana Que estaba colgada Afuera Estaba llena De gusanos ¿Tendría esto Que ver de repente Con el tema De entre comillas La brujería? Claro ¿Cómo así? A veces Hay gente Que tiene Enemigos Como se dice Vulgarmente También contrarios ¿Cómo se llama? Contrarios Contrarios Vulgarmente Acá nosotros En parte sierra Hablamos Lo que es Eso Ahora Respecto A lo que me está Hablando Esto es Un Un hechizo Cuando hacen Para que la persona Viva Angustiada O si no Se aburra De su sitio Y siquiera Quitar a otro sitio O si no Para que Todo le salga mal En respecto Al amor O si no En respecto A todas sus cosas Que quiera hacer Así es O sea bueno No necesariamente Aplicado en este caso Digamos Mi querida Jessica Pero digamos En general Lo que el maestro Está explicando Cuando hacen Ese tipo de maniobras De brujería La brujería Así se siente la persona Así es Así se siente la persona Así se siente Y así le hacen Cuando entra El maestro De manera Ok Muchas gracias Maestro Por su opinión Y gracias Jessica Por llamarnos Tenemos otra llamada A los y buenas noches Hola Bienvenidos a Real Capital ¿Están ahí? No Diego Hola ¿Qué tal? Diego ¿De dónde nos llamas? De San Juan de Ligancho Cuéntanos Diego ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ahí Este Ya es el tiempo Que llamo Claro que sí Pero cuéntanos ¿Qué te motiva Llamarnos esta noche Mi querido Diego? Bueno Este Hace ya un mes Este Bueno Me fuimos Estuvimos Investigando en internet Y este Nos hicimos con una sorpresa De que Cosima de bien No sé si usted conocerá Este Un programa llamado Este Del señor Víctor Cerro ¿Víctor Cerro? Sí En España No, 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 no ¿Para qué no? Bueno Este Él Bueno Este Tomó Fotos de Hadas ¿De hadas? Con Sí Con una cámara Polaroid Ya Eso se investiga Se está en YouTube Ok Por ejemplo Pones en YouTube Pones Existen las hadas Ajá Y el primer video que sale Es justamente de eso Ajá Ajá No sé si lo Llegó a saber No, no, no No, no Es el tema No Justo me estoy apuntando Todo lo que tú me estás contando Para investigarlo Y luego, luego Comentarlo en los siguientes programas Bueno, es cierto Ok, Diego Muchas gracias Maestro Pablo En la experiencia que usted tiene En las Guaringas ¿Se ven este tipo de personajes Mágicos? ¿Se puede ver? Se puede Sí Sí, se ve Sí, se ve Pero Esas cosas Son a través de los De las cosas que son negativas Ah, caramba Sí, así es Ya Y a veces Las serenas del mar Bueno, es una cosa que Es por La naturaleza Que Dios Ha puesto esas cosas Así es Y existen en el mar Ok En las lagunas No existen esas Pero sí En las lagunas de Guaringas No ha visto No, no, no Existen otros Otros sitios Perfecto, muy bien Tenemos una llamada Alos y buenas noches Ajá ¿Aló? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Soy Isabel Isabel, ¿de dónde nos llamas? Desde Punta Negra De Punta Negra Ajá, muy bien Cuéntanos Isabel Eh, doctor Primero quiero felicitarlo por su programa Muchas gracias Y quisiera compartir una experiencia que lo tengo aquí Ajá Mire, le cuento Ajá No tiene que ver con el tema de hoy No, no, adelante Cuando yo tenía cinco años Ya Yo vivía con mi abuela Ajá Entonces mi abuela mucho siempre se quejaba de su espalda Ajá Entonces yo me asusto Ajá Y yo le digo Ajá A mi abuelita Abuelita Mira A tu alrededor Hay un montón de personas de negro Y ella me decía No, hijita No hay nadie Ajá Y me abrazaba Ajá Ajá Yo vi lo mismo Estaba en un lugar Cuando me decía Alto O espera Así más o menos O sea Un ángel Tu abuelita Bueno, yo Yo lo relaciono con eso O sea Que quiere decir Que ella nunca me ha abandonado Claro que sí Ok Qué linda historia La que me comentas Ah, qué bonito Y bueno En sueños se comunican los fallecidos Muchas gracias por llamarnos Maestro Pablo ¿Es esto? ¿Es posible que los fallecidos Se puedan comunicar con nosotros? Claro Siempre y cuando la persona No se confiesa O si no A veces Siempre lo llevan en el recuerdo A veces uno Sus antepasados Los tienen presente En el sueño Y así está Y siempre los acompaña Y el ángel Que siempre los acompaña Y uno tiene fe a la ánima Que siempre Lo cuida uno Simplemente se arrasaba mucho A las ánimas benditas Es un hábito que Es una costumbre que se ha perdido Tenemos una llamada Aló Sí, buenas noches Aló Buenas noches Hola, ¿qué tal? Con quito un gusto Mi nombre es Manuel, doctor Manuel, ¿dónde los llamas? Sí Mi acercado Cuéntanos por favor, Manuel Bueno Me han ocurrido muchas cosas Pero seré concreto Solamente le voy a las tres más significativas Ok La primera fue Sí, la primera fue El 27 de diciembre Sí El año En 87 Ya Mi abuelita estaba mal Ya Entonces, bueno Yo me fui a mi casa Y estaba pues Echado No estaba dormido Sino estaba despierto Porque veía la luz Perdón, perdón Disculpen Disculpa que te interrumpa Manuel En estos momentos Se está dando un avistamiento Ah, sí, sí, sí Ay, carave Lo estamos viendo Disculpa que te interrumpa Manuel En estos momentos Estamos transmitiendo en vivo En directo Se está dando un avistamiento De un objeto Luminoso Que está Sí, es como si fuera una cera Está a la altura de los árboles ¿No es cierto? Sí A ver, a ver, señor Usted que nos está viendo Me gustaría ¿Qué es lo que está viendo? Yo lo estoy viendo Me gustaría que usted también lo describa Por favor Sí, justamente Se veó una Como forma una luz de distancia Ya Sí Pero verdaderamente Como dijeras Es como fuera bajando ¿Está en estos momentos Grabando Las cámaras de Iván Issa Y de otras dos cámaras de video Para transmitirlo a ustedes Sí Lo estamos viendo El objeto Se está moviendo Y se está acercando hacia acá Sí Se está acercando hacia acá Perfecto Ay, perdón Acá tenemos Este ¿Qué está viendo? ¿Cuál es su nombre, por favor? Sí Mi nombre es Paul Y yo justamente hemos Iván nos avisó Que estaba avistando algo Y hemos podido observar Dos luminosidades grandes En el cielo Que están apareciendo Y están desapareciendo ¿No? En estos momentos Queridos amigos Están estos objetos Moviéndose delante De nosotros Le pedimos al camarora Por favor Que tire todo el zoom Hacia adelante Y que trate de no mover el pulso Para poder tener un punto de referencia Con respecto a lo que está Sucediendo en estos momentos Ante nuestros ojos Justamente A ver, vamos a ver Tenemos acá A una señora Señora Sí, sí Es increíble Querida Sí Pero perdón ¿Qué dice? Ahí está bajando 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 el objeto Está bajando Lo que está acercándose a nosotros En estos momentos Es increíble Queridos amigos Es color rojizo Señor Usted que está aquí con nosotros ¿Cuál es su nombre, por favor? Hortensia Zurita Sánchez Cuéntame lo que está viendo, señora Está bien En estos momentos Se está viendo un objeto De color rojizo Es bastante electrizante Y nos llama la atención Que en estos momentos Como estamos con el señor Anthony Choi Donde él ha venido A hacer estos estudios Sí, sí, sí En estos momentos Se está escondiendo entre los árboles Está bajando Señor ¿A qué zona es esa Que está abriéndose el objeto? Palo Blanco Pero estamos adentro Mira, 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 mira Ay, señor ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es que No, no, sí Se está moviendo Pero hacia la derecha Sí Es el sitio de Palo Blanco Se está viendo Hace para adentro Por esa zona Ustedes recuerdan Que hace unos meses atrás Llegó noticias Que en la zona De Palo Blanco Aquí en Chulucanas Habían visto Una especie De robots Según el testimonio De la gente Unos seres De más o menos 30 centímetros Que tenían Un objeto en el pecho Justamente en estos momentos Se está acercando Hacia nosotros Sí, tranquilos Tranquilos Ay, señor Tranquilos 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 Se está acercando En estos momentos Y no, José Chilo Que no, aquí vemos Que se está acercando El objeto, ¿no? Es color rojizo, ¿no? Sí Como dice Está en la altura De Palo Blanco Sí, por eso son Sí, señor Acá tenemos un joven Joven, usted lo está tomando En su celular A ver, ¿cuál es su nombre Por favor? Ahí les cae Ahí les cae Y lo estamos viendo Que la luz se llama Es muy rojiza Y bastante brillo Sí Es Bueno, queridos amigos Lamentablemente Tenemos que irnos al corte Vamos al corte Si vamos al corte Vamos al corte Y luego regresamos Inmediatamente Con nuestro programa Interactúa con Radio Capital Ingresa a capital.com.p Hola, soy Antonio Choy Tu programa Viaje a otra dimensión A través de Radio Capital 96.7 Tu opinión importa Y bueno, queridos amigos Si me verán ustedes Un poco agitado Es porque La emoción De que el objeto Sigue aquí delante de nosotros Está parado Voy a tratar de describir Son dos objetos En realidad ¿No es cierto? Son dos esferas Que están Dos esferas Color rojo Anaranjada Cuya distancia Debe ser Debe ser aproximadamente No podemos calcularlo Pero digamos Si están Esos postes Que están hacia el fondo Delante de nosotros En unos postes Hay un muro Y detrás de eso Están estos objetos Debe ser Más o menos unos Yo calculo Unos 400 metros Digamos Se ven estas dos esferas Color rojo Anaranjada Que están delante De nosotros Han estado bajando Luego se han parado En estos momentos No lo haremos ¿Ustedes la ven? No sé si lo tienen Pero me parece que Más o menos Se encuentran justamente Al costado del cerro Porque el cerro es grande Puede estar Más o menos Entonces Estos Como dijo De acuerdo Baja y sube Baja y sube ¿Cuál es su nombre señor? Mi nombre Modesto Calle Señor En el sitio Que estamos viendo ¿Qué lugar hay ahí? Bueno Ese cerro Siempre Que justamente Estamos cerca Del cerro Pilán Es una vena Más que menos Está de frente Con el cerro Es un cerro Pero forma parte Después del cerro Pilán ¿No es cierto? Ahí está el cerro Pilán Claro Y la zona de Palo Blanco Que es donde se vieron Estos objetos Justo En este momento Queridos amigos Vamos al menos Hay unas 35 personas Que estamos aquí paradas En la cima del cerro Yañanique Hay unas Una, dos, tres Cámaras de video Y varias cámaras fotográficas Este, que están tratando De captar este fenómeno La verdad Perdón Bueno, sí Sí lo que decía Claro Y hay varias Cámaras de video Y cámaras fotográficas Que están En estos momentos Grabando esto Y bueno Lo que pasa es que Nosotros decimos información Que hace más o menos Unos El año pasado Hubo un avistamiento Muy importante En la zona de Palo Blanco En el cual Vieron inclusive A una especie De un cerro O algo Por decirlo Ahí Ahí está apareciendo otra vez Mira Sí, sí Ya lo estoy viendo Pero es muy intensa Se ve muy nítido Se ve muy nítido El otro puede estar Más o menos Más o menos Más abajo El otro abajo Sí Ya, ok Perfecto Pero Siempre el otro Se está en reserva Hay dos objetos Uno Dos esferas rojas Una está inmóvil Y la otra está Moviéndose de izquierda A derecha Digamos, ¿no? El otro puede estar Más o menos Abajo Aparte del cerro Pueden estar El otro está Ahora El tema es que Sobre la línea El horizonte Más o menos Yo calculo Que debe estar A unos 30 grados Ahí en el horizonte Y esto Este avistamiento Es mucho más intenso Que el día de ayer Así es, claro ¿No? El día de ayer Justamente Tenemos acá A un joven ¿Cuál es su nombre? Por favor Johnny Calle Johnny Calle Dime En estos momentos Tú eres una de las primeras personas Que vio esto ¿No es cierto? Sí, así es Así es Eh, bueno Forman en sí Forman una recta Pero una recta así Como un este Hipotenusa, digamos Digamos, ¿sí? Como una hipotenusa Hipotenusa forma así Pero como Solamente sale uno Y el otro queda abajo Ok Pero en sí todavía Bueno, por ahora No hay nada ¿Cierto? Ok Pero hay que estar atentos ¿Cierto? Ok Venga, acá tenemos también Unos niños Que están un poco asustados Tranquilos ¿Cómo te llamas, perdón? Haylton Haylton ¿Cuántos años tienes? Doce ¿Tú también estás viendo Acá el fenómeno? Sí ¿Y qué es lo que sientes? ¿Qué es lo que... ¿Sientes miedo? No sé O estás tranquilo, digamos Yo te veo tranquilo Pero un poco por los ojos grandes No sé Sí, es que Estoy sorprendido Por ver este objeto Que en... Ah... Te... No... Apareció Te... Así Aparece y desaparece Ahora, yo no sé Si es por el tema De las nubes ¿No es cierto? Que está en este momento Ocultándola Pero definitivamente Queridos amigos No son estrellas Vamos a ver En este momento Van apareciendo nuevamente Está sumamente nítido Está sumamente nítido Muy fuerte Muy fuerte Es una emoción Es una emoción muy fuerte Queridos amigos La que sentimos en este momento La gente en este momento No está asustada Lo que está es muy emocionada Porque justamente En medio de la transmisión Es que nosotros podemos ver esto ¿No? Acá tenemos también una señorita Que no sé A ver Porque la veo que está un poco preocupada Hola ¿Qué está? ¿Cómo te llamas? Ahí está Ahí está Ahí está Yo estoy viendo En este momento Es un objeto En forma ovalada Pero ya ahorita Este Se ha bajado Algo así Pero son dos En este momento Creo que estamos perdiendo Señal Aparece en el micrófono No tengo retorno ¿Sí? ¿Estaba bien? Perfecto Perfecto Muy bien Queridos amigos Y bueno Este No sé La verdad No sé cuánto durará Este fenómeno Ahora yo veo La parte de abajo Debajo del árbol Veo una especie De un resplandor Eso no es Me parece ¿No? Esa parte No Eso no es Acá la gente me dice Lo que quiero que entiendan Es que la gente Está distinguiendo Lo que es Las luces propias De la ciudad ¿No es cierto? Que se ven los postres A lo lejos Hay que entender Que estamos En la cima de un cerro Que es el cerro Niñañique Y bueno También Y entonces Esto no es Esto está en el cielo ¿No es cierto? Esto no forma parte Del paisaje nocturno De las luces nocturnas De la ciudad No Estas luces están encima Son unas esferas De color rojo Anaranjado Son dos esferas Una está inmóvil Y la otra se mueve lentamente Aparecen Desaparecen Y justamente El tema es de que Como estamos aquí Esto lo vemos nosotros A simple vista Como dice Ojo desnudo Sin embargo Tenemos aquí Las cámaras De Iván Giza Cuando no Iván Giza lanzaron Nuevamente Que está lanzando zoom Y de esa manera Él puede verlo De una manera Más certera Lo que el ojo humano No puede ver ¿No es cierto? Esta noche Justamente estamos acá También con el Con el maestro Curandero Que justo el tema De nuestra noche Era tratar de hacer Nada de esto Pero yo creo Que en el fondo Todo está Concatenado Lo que tratamos De una manera Es De que esto Se pueda ver Sí, sí, sí Lo estoy viendo Lo que tratamos De otra manera Es también Que ustedes Lo puedan compartir Nosotros a través Del videochat ¿No es cierto? Que ustedes A través del videochat Puedan ver El problema Que tenemos Es que Perdón Ahí está Ahí está Sí, sí Lo que tratamos Nosotros a través Del videochat Está ahí Está ahí Sino que está apagada O sea Lo curioso Que los amigos Es que esta esfera Ahora Es este Es este Está ahí flotando Pero está apagada Es como si Claro Es eso Muy intensa Esta Está apareciendo mucho mejor Sí, sí Mucho mejor Está apareciendo No mire Se ve al fondo Miren Se ve clarito Ahí está Sigue apareciendo Claro Pero mire Si usted se da cuenta Está ahí la esfera Sino que está con la luz apagada Está con la luz apagada ¿No es cierto? Y cada cierto tiempo Se vuelve a prender Y empieza a adaptar Como uno de este Hubo un momento Que nosotros nos preocupamos Porque parece que El objeto se empezó a acercar ¿No es cierto? Sí, parece que se acercara Parece que está Sí No sé si Por favor Le mostramos acá Al señor Chamán Este Maestro Pablo Usted ¿Qué le parece esto Que estamos viendo En estos momentos? ¿Qué interpretación le da? No sé Es una cosa Que es Nuevamente Está alumbrando Todos tranquilos Pero La verdad Las cosas que son Una cosa que Es un objeto Que baja del cielo ¿Usted en las huaringas En la luna de las huaringas Que se ha nacido ¿Ocurren estos fenómenos? ¿Ha tenido oportunidad De escuchar Que ocurren estos fenómenos? Ocurren Pero Ocurren cerca A la laguna negra A la laguna negra Ocurren esas cosas Bueno Yo le comento Que yo también Cuando estuve de viaje Una vez a las huaringas Tuve oportunidad De ver eso En estos momentos Que los amigos Las esferas Están flotando Frente a nosotros Pero están apagadas Son cosas muy extrañas Vamos a ver Vamos a explorar Posibilidades De que de repente Yo le quiero decir a usted ¿Cuál es su nombre señor? José Chiroque Señor Chiroque Yo le quiero decir a usted Supongamos que sean Globos de fiesta Inflados Esos globos Que se inflan Con un mechero adentro Y que los sueltan En la fiesta ¿Usted cree que podría hacer eso? No, no, no Eso es diferente Esto es una luz Luminosa, brillosa De color rojizo Y eso se mueve Usted ve aquí Que se mueve el objeto No se mantiene intacto Si no se está moviendo Siempre Y también estamos viendo dos Y aparte que No hay temporada de fiesta Nosotros conocemos Luminosa En este momento no hay Temporada de fiesta Digo, ¿Esta no se celebra Una fiesta en estos momentos? Ok, perfecto A ver, estamos aquí con También con Nuestro productor Germán Enrique Pero bueno Vamos a hacer una interrupción Porque la hora es la hora En Radio Capital Diez y treinta Diez y treinta minutos Hola, hola ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Habla, Anthony Hola, soy Anthony Choi Y este es su programa Viaje a otra dimensión A través de Radio Capital 96.7 Tu opinión importa Y bueno, queridos amigos Van a disculpar Algunas imperfecciones técnicas Acá en producción Me decía Ya estás al aire Me decía Un momento Seguimos hablando Y bueno Esta es la emoción Propia del momento Vamos a recibir una llamada A los y buenas noches Hola Hola, bienvenido a Radio Capital Hola, hola Dime ¿Estás ahí? Dime, dime Bienvenido a Radio Capital No, no, parece que se perde la llamada Sí, se escucha Bueno, queridos amigos Lo que vamos a hacer en estos momentos Es Estamos aquí justamente Con el maestro Pablo El chamán Y lo que vamos a hacer en estos momentos Es justamente En este Teniendo frente a nosotros Un objeto O dos objetos en realidad Que están con la luz apagada Están flotando En esta noche mágica Vamos a seguir con este ritual Que en realidad es un florecimiento Con el maestro Pablo Maestro, cuando usted quiera Puede empezar su ceremonia, por favor Bueno Para empezar Para poder hacer los florecimientos Primeramente nos ponemos La fe en Dios Cuando empezamos a rezar Todas las cosas Naturalezas de nuestro Señor Para poder trabajar Con la Laguna Negra Y la Laguna de Chimba La Laguna de las Paragana La Laguna del Todo La Laguna de la Rellinga Así vengo recordando Todos mis encantos Todos mis poderes Para poder trabajar Y para poder levantar Todos mis encantos Con mis buenas lagunas Y mis buenos maestros Curanderos De la provincia de Huancabamba Mis buenos compañeros Donde venimos recordando Para poder trabajar Por todo sitio Y por todo lugar Estoy en la costa Y en la sierra Y en las selvas más grandes Donde me vengo parando Y en nuestra hermana República ecuatoriana Donde venimos trabajando Venimos encantando Para poder trabajar Todos los encantos Todos los poderes Así vamos levantando Para poder visitar Y encantar Esta es la gase De su conocimiento Cuando nos hace Su conocimiento Así Si es que usted desea Le puedo dudar un poquito A ver por favor En este momento Me va a florecer el maestro Ok Y es una noche extraña Porque justamente Tengo acá Al maestro Pablo de las Guaringas Haciendo este florecimiento Y delante mío A unos 400 metros Hay unas esferas de colores flotando Es una cosa de locos Pero bueno ¿Qué es lo que tengo que hacer maestro? Hacerse la gente La frente Perfecto Me la paso para la frente Ahora sí Vuelalo Trasciéndalo Para que se tenga un poco más de fuerte En toda su profesión En todos los buenos ambientes Que tiene usted Ojalá que todos estos programas Sigan adelante Y así vamos a trabajar Por este momento Con todos los grandes encantos Y todos los poderes Y así encantando Y así floreciendo Todos los encantos Algunos de algunos Que tenemos los niños Y todos los encantos De buenos bebés En estos momentos El maestro Está cantando Un ronín Tocando un ronín Está agitando Una especie de maracas Metales Una especie de espadas Y delante de otro Está una mesada Aquí en la cima Del cerro Nianique En Chulucana Está adelante De la mesada Y hay elementos Como varas Hay espadas Hay elementos De conchas marinas Y esto el maestro Se agacha Y así compartamos En nuestros encantos Y en nuestros buenos poderes Con los buenos encantos De los mesos Guarijanas Y los mesos Encantadas De los buenos cerros Encantados De nuestro cerro Pilán Cerros encantados Del cerro del Macanche El cerro de Vicús Cerro de la Laguna Negra Vamos a compactar Y vamos a levantar Todos estos encantos Donde vengo Recordando Donde vengo Levantando En todo sitio Y en todo lugar Donde venimos Contrapezando Todos los buenos artes Y todos los buenos compactos Con mis buenas Chontas Jíbaras Y mis buenos gualtacos Y mis espadas Guarijanas Para poder trabajar En todo sitio Y en todo lugar Así vengo trabajando Con todos mis buenos Compactos Y con todos mis buenos Encantos Para poder trabajar Y así levantar Y así florecer Todos mis encantos Con mis buenos compactos Y mis buenos encantos De la Laguna Negra Encanto de la Laguna La Rellinga Encanto del Rey De Bayolinga Y Encanto del Cerro del Viento Así recordando Y así encantando En todo sitio Y en todo lugar Con los buenos compactos De la Laguna De la Estrella La Laguna De las Palagones La Laguna del Toro La Laguna de los Carcovites Con la Laguna de las Parvas Así citando Y con la Laguna Del Rey Grande Para poder trabajar Y para poder encantar Todos los encantos Y todos los poderes Para poder citar Y compactar Por todo sitio Y por todo lugar En estos momentos Quiero que usted Más o menos se imagine Estamos en la cima De Cerro de Minenique Acá el maestro Pablo de las Guarindas Está haciendo Todo un ceremonial Está abriendo Una botella Con unas hierbas Hiciendo cosas Un poco Digamos Y los dólares Y los dólares De qué cosas De qué cosas Lo que necesita Muy bien Maestro Pablo En estos momentos El maestro Está tomando Una botella En la cual Hay unas hojas De tabaco En aguardiente Y unos billetes ¿Yo también lo tomo? Bueno, estas son Las hierbas De la suerte Ah, ok Perfecto Hierba de la plata Hierba de la justicia Hierba de tres amores Aquí tenemos La hierba del sol La hierba de la trencilla También tenemos acá Los dólares Hay unos billetes De dólares Metidos dentro de la botella Eso es para que El billete No se le vaya Si no más Ah, ok Perfecto Esto se cita En la laguna Y así mismo se trabaja Ok, perfecto Muy bien Muy bien En este momento El maestro Estaba dejando La botella En la mesada La sierra Y bueno Seguimos transmitiendo Aquí Esta mesada Aquí En el cero Ñañañique En Chulucanas ¿Es cierto? Empiezan a estar Otra botella Para poder trabajar Trabajamos con esto Estas son las hierbas De los aires Hierba de los aires Aquí están todas las hierbas Para los dolores de cabeza Para todos los A veces Los malos vientos Cuando alguien Sufre con epilepsia Esto se le hace goler Hasta la que Poderle hacer la ceremonia En nuestros Locales que tenemos Perfecto Así es Estas son las hierbas Hierbas de los aires También tenemos La piedra Lara Piedra Lara ¿De cuál es la piedra Lara? En este momento El maestro deja la botella Y recoge Unas piedras Que están en la mesada La piedra Lara Es Ya Este es bueno Para el mal de corazón Tenemos para la epilepsia A veces también se utiliza Cuando la gente Sufre Medios Con los locos Que se le llaman Perfecto Muy bien Muy bien maestro En este momento Seguimos con esta mesada Aquí En vivo En directo Aquí Estas son Tradiciones Culturales Del Perú Antiguo Del Perú De las Huaringas El curanderismo Tiene de alguna manera Su capital ¿No es cierto? En el norte del Perú En la zona de las Huaringas El maestro Pablo Que en este momento está aquí Con nosotros En el Cerro Ñañique En Chulucanas Él está Él ha nacido Justamente cerca De De la laguna De la reyinga De la laguna Más importante Del circuito mágico De las Huaringas ¿No? Y bueno Queridos amigos Justamente ya parece Que en cuanto al tema El fenómeno ovni Que estaba en estas esferas Se han ido apagando Apagando Y ya no las vemos Ya no las vemos ¿No es cierto? Están las colonias Especialmente para En este momento Nos está dando Tanto a quien le habla Como a mi productor Germán Enríquez Una especie De unos líquidos ¿No es cierto? Que nos rocea en la mano ¿Y con esto ¿Qué hacemos? Maestro Trascienda Solo y flotes el cerebro En este momento Nos estamos flotando El cerebro Con este perfume Digamos Preparado ¿No? Hay que Hay que aclarar Los florecimientos Para hacer todos Tipos de Ok perfecto Muy bien Estamos agarrando Una serie de De botellas Y justamente Las personas Que están aquí Alrededor de nosotros Nuestros viajeros Dimensionales Que nos han acompañado En esta noche Mágica Extraña Bizarra También piden Que se le rocien la mano Y todos muy contentos Están rociándose En su cabeza En su rostro En sus cachetes Aquí Estos Estos Que el maestro Está mostrándonos Fuera tan amable Este es el agua De la laguna De la estrella Ah Perfecto La apriese La abuela Tiene más o menos Unas dos semanas De llegada No tiene ningún olor Solamente imprévela Como son las aguas De la laguna ¿La pruebo? ¿La tomo? Sí, tómala No hay ningún problema No hay ningún problema No hay ningún problema Son aguas sanas Ah, ok, perfecto Salud Salud con Acá con mi Proditor Germán Un sabor Se sabe a un agua pura ¿Esta agua de dónde es? De la laguna de la estrella De la laguna de la estrella Esa es para los baños de florecimiento Esto solamente se utiliza con lima, rosa blanca, claveles blancos Toda cosa blanca para hacerse baños de florecimientos Para fin de año y para medio año Para medio año, baños de florecimiento De florecimientos Perfecto, muy bien Muy bien, aquí seguimos entonces con la mesada Y vamos nosotros Acá tenemos A ver Las hierbas contra el mal hechizo ¿Contra el qué? El mal hechizo El maleficio Male hechizo A mal hechizo Male hechizo Solamente trasciéndalo, nada más Trasciéndalo o lo huelo Lo huelo Ok Bueno, es un olor agradable, digamos, ¿no? De hierbas, ¿no? Huele a hierbas Huele a licor Es cierto Contra el mal hechizo Perfecto No se deja tumbar cualquiera Perfecto, muy bien Maestro Yo creo que vamos dándole ya Vamos dándole un fin 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 a esta ceremonia Y quisiera que nos acompañe, maestro, en este momento Porque vamos a recibir llamadas del público A ver, vamos a ver Aló, sí, muy buenas noches Hola, bienvenidos a Radio Capital Hola, hola, ¿están ahí? Hola Ya, tú dime Buenas noches Buenas noches Buenas noches Bueno, parece que no Se fue la llamada Bueno, invitamos nuevamente En estos momentos el maestro está culminando ya Este florecimiento Esta mesa de florecimiento aquí en la cima En la cima, perdón Del cerro Ñeñañique Invitamos nuevamente a abrir nuestro Fono Capital Llámenos Llámenos al 222-0575 222-0580 Y 222-0711 Aló, sí, muy buenas noches Hola, sí, ¿con quién tengo el gusto? América Perdón, ¿cómo te llamas? Con Érica América Érica Ah, Érica ¿De dónde nos llamas, Érica? Eh, de Ventanilla Bueno, Érica, cuéntanos ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Estoy muy bien Estoy recanto emocionada Escuchando aquí el programa O el herramienta que he tenido hoy Es más emocionante que el que he tenido ayer No sé si es que ya podrían cortarlo Colgar más bien Sí, 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 claro que sí Te cuento que nosotros estábamos acá Con el videochat Nosotros enfocamos hacia la zona Donde aparecían los Omnis Con el videochat Pero no sé por qué Bueno, las cámaras de las laptops No son muy desarrolladas, digamos Y no pudo captar Pero sí lo hemos grabado en video Y vamos a coordinar Para poder colgarlo en el blog Y de esa manera Puedan ustedes verlo Cómo no, Érica No te preocupes Ya, gracias Le quería pedirle una cosita Sí, adelante Este Bueno Pedirle en el nombre de todos mis compañeros Todos somos bien fanáticas de usted Hoy día lo escuchamos Hoy en día No nos estábamos ahí En lugar de buscar Ahora estamos hablando De lo que ha pasado en su programa Ah, ok, muchas gracias Bueno Le dijeron a mí mis compañeras Que le podía pedir Que usted sea nuestro padrino Ah, caramba Padrino de promoción Sí Puede, sí ¿De qué colegio eres, Érica? Villa Los Reyes Villa Los Reyes ¿De dónde, qué distrito? Ventanilla De Ventanilla ¿Ustedes son de secundaria? Sí, sí Estamos terminando el quinto Y como usted nos parece una persona magnífica Ya sé que ha Guau, cosas especiales Y creo que es el único programa Que nos enseña un poco más De lo que no sabemos Bueno, Érica Déjame decirte que Este Me ha sorprendido tu llamada No la esperaba Pero bueno Para mí va a ser un gusto Ser padrino de promoción De tu colegio Gracias Lo único que te pido, Érica Que dejes tu teléfono En el interno Para que puedas Después comunicarnos Y coordinar Pero bueno Muy feliz de estar con ustedes Y bueno Pues ser padrino de tu promoción Ok Bueno, muchas gracias, Érica Y bueno, queridos amigos Este Tenemos una llamada más Aló, sí, buenas noches Aló, buenas noches Sí, con el gusto Con Con Eddy Eddy, ¿de dónde nos llamas? Estoy llamando acá De San Juan de Miraflores Cuéntanos, Eddy No, quisiera hablar Sobre si que puede investigar Más sobre el tema De los gnomos El tema de los gnomos Perfecto Sí, porque en YouTube Cuando hay Yo tengo un amigo que Así, en la noche Cuando nos reunimos Empezamos a hablar Sobre esas cosas Las hadas Gnomos Vendes Como que es algo muy Algo muy increíble ¿No? Que ahorita Sí, hijita Belén Perfecto Muchas gracias, doctor Ya tu papá seguramente Está escuchando Sí, ya Porque Radio Capital Escuchaba yo Gracias, Eddy Tenemos una llamada más Hablóse buenas noches Aló Hola, ¿qué tal? ¿Con qué tengo el gusto? Con Claudia Claudia, ¿dónde nos llamas? De Magdalena Cuéntanos, Claudia Este... No, le voy a contar Una historia que me contó Mi abuelita A ver Que en Guancayo En los pistacos Ay, ya te voy a pasar Con mi primo Esa además Ay, pero cuente rapidito Porque tenemos que ir al corte Habló Sí, hola ¿Qué tal? ¿Con quién te va a gusto? Alonso Alonso Cuéntanos rapidito Alonso Mi abuelita me contó Sobre pistacos Estaba regresando Con su hermana Ya Con su hermana Estaba regresando Y este Se encontró Dice que pasaron Cerquita del pistaco Ya Y este Y este Los pistacos Mi abuelita Habrá pensado Que los pistacos Le habrán dado pena Porque No les dijeron Ay, se los dejaron pasar Porque En ese tiempo Había rumor De que Estaban pasando Los pistacos ¿En qué parte Del Perú Ha sido eso, Alonso? En Yauyos En Yauyos ¿En qué pueblo de Yauyos Más o menos? No, no sé Ah, en Yauyos Perfecto, Alonso Muchas gracias Por compartir con nosotros Tu historia sobre pistacos ¿Cómo no? Y bueno, queridos maestros Queridos maestros Queridos amigos Estoy acá con el maestro Pablo Y antes de entrar Ya a la Porque son 10.50 Maestro Quiero que te quede un poquito más Para regresar con usted Y después de la Ah, después del moradero Ah, perfecto En estos momentos Maestro Quisiera que Usted Para todas las personas Que estén interesadas ¿No es cierto? En contactarse con usted ¿A qué teléfono Podrían llamar por favor? Al 96 O 96 30 34 9 Y al 0 42 94 24 55 271 Y al 0 73 76 27 32 Perfecto Usted Estos son teléfonos De acá de Piura Ya ¿Puede repetirlo rapidito Otra vez por favor? Sí Al 96 96 96 30 34 9 Y al 40 0 42 94 24 55 271 Y al 0 73 76 27 27 32 Muy bien Muchas gracias Estuvo con nosotros El maestro Del curandero De las huaringas El señor Pablo Saavedra Y muchas gracias Por estar con nosotros En esta noche Mágica Maestro Muchísimas gracias A usted Gracias por entrevistarme Se ha rastrado Una próxima oportunidad Y aquí tenemos teléfonos En caro de pedir Contactarse Muchas gracias Son las 10 y 52 De la noche En Lima Ciudad Capital Tenemos una temperatura De 17 grados Celsius Y ya retornamos Con la promoción El muradito De Radio Capital Hola soy Anthony Choy Es tu programa Viaje a otra dimensión A través de Radio Capital 96.7 Tu opinión importa Y bueno queridos amigos Esta noche Estamos Todavía Nos queda la conmoción De este avistamiento OVNI Que ocurrió exactamente A que horas Este Iván 9 y 36 9 y 36 El día de ayer Estuvimos también Transmitiendo El programa Pues ustedes saben Contacto extraterrestre Desde Chulucanas Piuras En que tuvimos este avistamiento Hacia las 9 de la noche Y esta noche Del mismo lugar De los hechos Transmitimos este programa En el cual Titulamos Existe la brujería Los secretos De las huaringas Y tuvimos Un avistamiento Mucho más espectacular Con estas dos esferas Presentándose Ante nosotros Acercándose Haciendose Movimientos Apagándose Prendiéndose Estas esferas rojo-laranjadas De origen inexplicable Yo quiero aclarar Queridos amigos Que un OVNI Es tal cual Un objeto volador No identificado Yo no quiero ir más allá De otra explicación Decir que es de origen Extraterrestre La prueba irrefutable De la presencia alienígena No, no, no Queremos decir Que hemos sido Testigos De excepción De un fenómeno Que no tiene Una explicación Aparente Todas las explicaciones Que tratamos de dar De un punto de vista racional Se caen ¿Es cierto? Y hemos sido privilegiados Justamente Una noche mágica En que nos acompañaba Un maestro De las huaringas El maestro Pablo Saavedra En que justamente Él estaba haciendo Su ceremonia De fruecimiento Y encima nosotros Estaban los OVNI Una cosa pues Increíble Que solamente Quieren decir algo Acá Toda la gente Que está acá A ver ¿Qué dicen? Una, dos y tres En Chilucana Radio Capital Acá muy bien Muchas gracias Acá con toda la gente Que nos ha rodeado De Chilucana Gente que ha venido De Piura Y como no Y también de Lima Y bueno Y esta es la primera vez ¿No es cierto? Que Radio Capital Tu opinión importa 96.7 Tu opinión importa Sale a provincia Esta es la primera transmisión Fuera de cabina Que se está haciendo Fuera de Lima En provincia Y queremos decirle Que estamos muy contentos Había estado estos dos días Aquí En la ciudad de Chilucanas Y por eso queremos Queremos tener Un esfuerzo conjunto De la parte técnica La parte de producción Y para poder hacer posible Estar transmitiendo De la punta A un cerro Un cerro Con un viento tremendo En condiciones Climatológicas Si bien es cierto Que aquí es un clima cálido Pero hace un viento Y es un frío Que ustedes no pueden imaginar Que cala los huesos ¿No? Pero lo hacemos Con mucho cariño Y sobre todo Con mucho agradecimiento Por usted estar con nosotros Todos los viajeros dimensionales De Radio Capital Y por eso queremos hacer Algunos agradecimientos Queremos agradecer A la radio Emanuel Que nos dio Algunas facilidades técnicas Como no A su técnico El señor Paul Sunción Paul Sunción Tardosa Que estuvo con nosotros En todo momento Apoyándonos técnicamente También queremos Agradecer A nuestro técnico De nuestra radio Javier Márquez Que estuvo también Nuestros dos días Acá con toda la cuestión De los cabres Las conexiones Ahí Muchas gracias Javier También bueno A Chamán Pablo Saavedra Queremos agradecer Profundamente Al señor Iván Izan Anfaro Aquel personaje Ya histórico De la ufología Que fue la persona Que cuyos videos Dieron origen Al incidente de Chulucanas Y como no Esta noche Ayer y hoy día También ha grabado Estos avistamientos Objetos extraños Y como no Vamos a colgarlos En el blog De viaje a otra dimensión Vamos a hacerlo De manera ordenada Vamos a acumular Toda la información Y en general Hay capital Desde Chulucanas Acá nuevamente Y bueno Agradecer A todo el pueblo De Chulucanas Que de alguna manera Pues ha estado Aquí apoyándonos El día El día de hoy Tuve el honor De que la Municipalidad de Chulucanas Nos designara Para hacer El izamiento De la bandera En la Municipalidad Perdón En la plaza De armas De Chulucanas Tuve el honor De izar La bandera Departamental Y estábamos Delante de representantes De todos los sectores Vivos De Chulucanas Estaba El sindicato De Constitución Civil Que el día de hoy Celebraba Un aniversario Estaban las fuerzas armadas Las fuerzas policiales Estaban Autoridades políticas Como no Y En realidad Dieron la oportunidad A Radio Capital En general A Radio Capital Y en su caso De mi presentación De nuestra radio Izar La bandera Departamental Pues aquí En Chulucanas Agradezco Profundamente Toda la amabilidad De la tradicional Pueblo Chulucanense Y como no Diciendo De que debemos Incentivar El ufoturismo Una, dos y tres Radio Capital De Chulucanas Radio Capital De Chulucanas Y bueno En representación Pues de una De las chulucanenses La tenemos A Julita Julia No sé Que te pareció La transmisión Que hemos hecho Aquí Y todo lo que ha pasado Esta noche Bueno Para mi Ha sido Muy importante Porque Desde Este cerro Yañique También se ha podido Este Ver Los ovnis Y justamente También hemos tenido La participación Del maestro De las Guarinjas ¿No? Y ha estado Explicado Sobre el arte De Del Del Guarinderismo Y sobre Los amarres Sobre La maldad ¿No? Que también Existe ¿No? Y mayormente Bueno Yo si creo En la brujería ¿No? Porque Como existe También La 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 maldad Existe También Lo Lo bueno ¿No? Y Entonces Mayormente La brujería Yo tengo entendido Que se da De tomar Este En la Gaseosa Negra Bueno Hay rituales Que Mayormente Este Se Matan Este Una paloma Una paloma Hembra Un macho Cuando es Un amarre Para el amor Yo creo Que tú no es una experta En esas artes Yo creo Que te voy a consultar Este Mi querida Julia Muchas gracias Por compartir Con nosotros Este conocimiento Que es parte Que es parte Pues como no Del pueblo ¿No es cierto? Es parte de los conocimientos Ancestrales Que tiene el pueblo Y se le querió El enfoque Que hemos querido Dar esta noche No de difundir Necesariamente La brujería Sino simplemente De De una manera Rescatar Estas tradiciones Folclóricas Ancestrales De nuestros pueblos ¿No es cierto? Y que mejor Que acá en el norte En la mata ¿No es cierto? De estas expresiones Culturales Y bueno Queridos amigos También Aquí Queremos Ya en esta noche Del fenómeno OVNI También Recordar Que en pocos días Se va a realizar El cuarto congreso Internacional De OVNI Logia y Vida Estraterrestre Del 4 al 8 de noviembre En la sesión Alfa y Omega La organiza Y nosotros De una manera Vamos a transmitir El programa Viaje a otra dimensión Va a transmitir Desde el auditorio Donde se va a realizar Esto Este El cuarto congreso Internacional De OVNI Y Vida Estraterrestre Vendrán invitados De extranjeros Y como no También Investidores De todo el país El lugar Avenida José Galvez Número 1775 Lince E informes A 471-5921 471-5921 O al 9974-07409 O a www.peruufo.com Y bueno querido amigo Así ya me voy a ir despidiendo Esta ha sido una noche maravillosa Inolvidable Y un poco para la del estribo Me están comentando Que nuevamente Están apareciendo Si Nuevamente Están apareciendo Nuevamente Estas luces Pero bueno Ya no nos queda programa Nosotros Vamos a A seguir aquí Si Mira arriba Arriba vemos el OVNI En este momento Está sobrevolando el cielo Mientras está arriba Está elevando ya Si queridos amigos En este momento Estamos viendo Esta esfera de luz Que nuevamente Está como Perdón perdón Si si La esfera de luz Se está presentando Nuevamente En la postrimería del programa Se está apareciendo Esta luz Y No sé joven Usted Que es lo que Que es lo que Que es lo que Que es lo que ha visto Mientras yo hablaba Estaba de espalda Esta luz que va Relampañando Y va avanzando Así de izquierda De izquierda De derecha Y ya está Subiendo Está subiendo En estos momentos Parece que Se ha apagado ¿No es cierto? Me parece Sigue, sigue, sigue Sigue, a ver A ver, a ver ¿Dónde está? ¿Pueden señalarme con el dedo? Ah bueno Claro Porque está Está arriba A ver, a ver Ahí está arriba A ver Al joven por favor En la dirección de este foco Que está en medio Hacia arriba Encima del poste ¿No es cierto? En esta dirección Sí, sí señores Está, claro Está encima Entonces miramos Hacia el Hacia el lado de nosotros Sí Y bueno Queridos Sí, sí Bueno queridos amigos Vamos aquí Informando De que Esta vista Se está dando Aquí en Chulucanas Pero Lamentablemente Tenemos que Cortar Que no se preocupe Nosotros vamos a seguir aquí Viendo este objeto Que está moviéndose De izquierda a derecha Claro, claro Sí, se está moviendo En zigzag Está moviendo en zigzag En estos momentos Y Estamos acá Todos a la expectativa Sí, lo vemos Claro que sí Claro que sí Bueno queridos amigos Me tengo que despedir Este Nunca Mejor dicho Esta noche De decirles al pueblo De Chulucanas Muchas gracias Por haber estado aquí Nosotros Nosotros nos seguimos Toda la noche aquí Este Viendo estos objetos Que están en el cielo Estamos muy emocionados Como ustedes comprenderán Nosotros seguimos filmando Con nuestra cámara de video Y les vamos a enviar Y como siempre les digo Queridos amigos A todos ustedes En cualquier parte Que en estos momentos Nos están escuchando De aquí Desde Chulucanas Aquí en Piura Aquí en el Perú Si usted está En cualquier parte del mundo En cualquier Estén en Europa Estén en Estados Unidos Estén en México Estén en Chile En Ecuador Si ustedes están En estos momentos En España Queremos decirles Queridos amigos Que aquí estamos viendo Estos fenómenos Aquí en Chulucanas Y solamente quiero decir En lo siguiente Expanda sus conciencias Abran sus corazones Y por favor Aquí desde Chulucanas Mientras estamos viendo Estos objetos Les despedimos a ustedes Por favor Vigilen los cielos Vigilen los cielos Vigilen los cielos Y vamos a despedirnos Con una canción Que de una manera Representa La sensación De estar lejos En estos momentos De nuestros hogares Pero están cerca Estamos cerca En el corazón De cada uno de ustedes Aquí Desde estos misterios Ancestrales Del chamanismo Del fenómeno ovni Aquí En la cima Digo yo Embajo de este cielo Estrellado De Chulucanas Rodeado de tanta gente Amiga Que con su cariño Mirando estos fenómenos Que quizás En estos objetos Que en estos momentos Estamos viendo Está el origen De todas nuestras respuestas Canción de lejos Muy buenas noches Hasta la próxima Semana Si yo quiero Usted ha escuchado En Radio Capital Viaje a otra dimensión El próximo sábado A las ocho de la noche El próximo sábado El próximo sábado El próximo sábado